Amigos, hoy tengo el enorme placer de poder presentar aquí un negocio totalmente montado para ti. Y es en el mundo digital que estamos, nosotros que vivimos de internet o queremos vivir de internet algunos. Pero también se mezcla con el mundo local. Se llama en inglés local business, o sea los negocios de la calle. Y si mezclamos los dos, te vas a dar cuenta lo poderoso que eso puede volver a ser. Así que vamos a empezar directamente. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Eric Collins, si no me conoces. Tengo más de 10 años con Latinoamérica, de 2010 a 2021. Viviendo full de internet desde 2008. Empecé a empaparme de esto en 2006. Increíble. Toda mi vida he tenido negocios. He trabajado para un jefe solamente 3 meses a mis 18 años. Lo boté. Y toda mi vida he ganado mi propio dinero ofreciendo servicios a la gente. Y soy reconocido por donde he pasado en el mundo por ser el que más da. Más valor da por lo que cobra. Y eso me ha seguido hasta hoy. Y si ves mis testimonios en la página testimonios777.com, te vas a dar cuenta que es exactamente lo que te estoy diciendo. Así que empezamos. Tengo una presentación aquí de 80 diapositivas. No es una presentación de algo a 30 dólares. Así que es mucho más de 5 minutos. Es para gente seria. Y lo voy a explicar aquí. ¿Ok? Entonces vamos. ¿De qué se trata? Si quieres saber si sigues o no este video, te lo explico aquí. Es un negocio online, pero no convencional. En vez de facturar con la gente empleada en el mundo, con bajos salarios, tu dinero proviene de dueños de empresa. Son ingresos mucho mayor y mucho más estables. ¿Ok? ¿Para quién es? Bueno, para gente con ganas de salir adelante. Número uno, tú tienes que ver si es para ti eso. Esa diapositiva es la decisiva. ¿Te quedas conmigo o te vas? Sin miedo a facturar miles de dólares al mes. ¿Por qué pongo eso? Hay mucha gente que tiene la mentalidad de que no pueden tener mucho dinero. Y por ende, no tienen mucho dinero. Si tu mentalidad es de no tener mucho dinero, sin que te des cuenta, eso no es para ti. Tú vas a poder tener miles y cien miles de dólares con esto. Quizás te da miedo. No sé. Con ganas de mantener un negocio ya montado. Mantenerlo. Ya todo estructurado, listo para facturar. ¿Deseoso de tener un activo de por vida con ingresos ilimitados? ¿Con algo de tiempo? Claro que eso no es un botón rojo que toca si te caes cien mil dólares del cielo. Hay que seguir la onda. Todo está planificado, todo está montado. Hay un plan de trabajo. Si no quieres ni mirar esto y ni darle seguimiento como los demás hacen, pues no es para ti. Yo calculo que para arrancarlo contigo, sería bueno poder tener 20 horas a la semana. Si tú le pones 2-3 horas diaria durante la semana y fin de semana le puedes meter un poco más de tiempo. Si semanalmente podrías meter prácticamente 20 horas al principio para montar un super negocio que te va a quedar de por vida, creo que estás bien aquí. Si no, no es para ti. Una persona que le gustan los retos para lograr sus objetivos. Yo soy así, por eso que lo escribí así. A mí me gustan mucho los retos, me gustan. Cuando ya logré un objetivo, ya mi vida, digamos, no tiene sentido. ¿Qué puedo inventar? ¿En qué puedo romperme la cabeza para poder seguir adelante y tener una razón de levantarme mañana? Si no, para mí la vida no tiene sentido. Soy así, me gustan los retos. Así que si tú eres así, segurísimo te va a funcionar. Pero si tú crees que no caes dentro de esa diapositiva, muchas gracias. Nos vemos pronto en otro proyecto que quizás te va a encantar. Así que si tú sigues conmigo, vamos al grano. Nos quedan como 77 diapositivas. ¿Todavía no has conseguido vivir de internet? Pero te encanta. Pero no lo has logrado. Has metido mucho esfuerzo en marketing de afiliado. Probaste e-com. Probaste CPA. Probaste ganar con YouTube. Info Productos. Clickbank. Outmart. Flipa. Flipear sitios. En ninguno de esos lograste vivir de internet. Hay mucha gente que vive de internet con cada uno de esos. Yo personalmente, yo probé todos y podría si quiero vivir de internet solamente con uno. Creador de producto no está aquí. Yo soy autocrreador de producto. Debería ponerlo, pero la mayoría no lo son. Pero yo he hecho e-com, CPA, YouTube, infoproductos, flipa y marketing de afiliado. ¿En qué soy mejor? Marketing de afiliado. Y creación de producto. Porque eso es creatividad y me encanta la creatividad. Crear cosas de cero. Me encanta. Así que bueno, si no has logrado vivir de internet con esto, pero seguro que adquiriste muchísima experiencia. Quien sea, tú has adquirido mucha experiencia en el mercado de la venta por internet pues, pero ahí te va a servir. Porque estamos mezclando internet o el mundo digital, lo estamos mezclando con negocio local. Recuerda que dije, lo vamos a hablar aquí, creo que aquí, justamente. ¿Cuáles negocios dan más, tú crees? Un negocio de vivir de internet facturando con gente que ya son empleados que no tienen mucho dinero y que te dicen siempre que no tienen dinero. Porque son empleados muchísimos que compran internet nuestras cosas de afiliado. O, ¿qué daría más? Vender a negocios comerciales digitales o vender a dueños de empresas. Un dueño de empresa tiene algo que un empleado no tiene. Número uno es un dueño por una razón. Es una persona que toma riesgos, invierte y sabe que es la número uno. Bueno, número dos. El número uno o número dos, gasto importante que tiene que hacer para quedar de pie con un negocio, tener empleados o si no, por eso que digo uno o dos. Si es grande y no está empleado. Si es solo, si está solo, al menos invertir en publicidad. El que no invierte en publicidad está muerto. Es importantísimo. Lo hemos visto desde que nacimos. La televisión nos llena los ojos de comerciales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en donde sea por internet. Vemos publicidad. ¿Quién está gastando esa publicidad? ¿Quién está gastando mil millones de dólares en publicidad? Son los que quieren sobrevivir y que quieren que su negocio sea rentable. Sin publicidad, todos los negocios del mundo están muertos. Así que un dueño de empresa sabe esto. Que sea un salón de belleza, un restaurante, que sea lo que sea. Sabe que si no hay flujo de tráfico de gente, no tiene facturación, se muere. Entonces, ellos saben que la primera cosa o la segunda que hay que hacer es pagar publicidad. Si no pagan esto, no hay flujo de gente que entra al negocio, se mueren. Eso es buenísimo saberlo. Recuérdalo. Porque es nuestro punto en favor. Vamos a trabajar con gente, local business, negocios locales. Pero sabemos que ellos, la cosa más importante para ellos es publicidad. Y nosotros somos marketeros internet. Somos la gente que ellos necesitan. Es el mejor de los dos mundos. Somos digitalmente profesional. Sabemos bastante de internet. Ellos no. Y necesitan a alguien. Perfecto. Y también nosotros estamos tratando de vivir de internet con gente empleada, que no tiene mucho dinero. Ofreciendo nuestros mismos servicios, podríamos virarnos a ofrecerlo a millonarios. O gente de mucha plata. Ellos, es nada pagar mil dólares. Entonces, literalmente, no es una broma, no es una trampa. No es difícil para un dueño de negocio sacar mil dólares. Lo es mucho más sacar mil para un empleado. Entonces, tu mismo trabajo, que te cuesta 20 horas de trabajo, el empleado lo desmerece y te va a negociar hasta que tú digas, bueno, dame 50 dólares, el negocio, tú le dices mil, ah, solamente mil. Qué barato. Es el mismo sudado para ti. Pero, dependiendo de tu audiencia, la plata que tiene en el bolsillo, y también, no solo la plata, es que el dueño de empresa sabe que tiene que pagar publicidad. El empleado no sabe eso. No es todavía un emprendedor y le da miedo invertir en publicidad. Tú sabes. Entonces, vamos a los dueños. Cambiamos nuestra idea en 2021 y vamos donde hay plata de verdad. Mínimo, 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 diez veces más ingresos puedes tener a comparación de facturar con empleados. ¿Qué tal si te presento algo que es totalmente tangible y real? No es aire como vender con enlace de afiliado o algo. Este negocio hablo. Lo que vendes es real, es algo que funciona, pero hablo de, es un negocio en el aire lo que estamos haciendo en internet. Ahora, lo que te presento es tangible y real. Es tendencia actual, post-COVID, prácticamente, es la mejor tendencia que hay en este momento para este negocio que te presento ahorita. Y también, encima, está en demanda 365 días al año. Nada que ver con COVID. Aprovechamos COVID, que hay una hipertendencia en este momento de lo que te voy a presentar, pero, de toda manera, cada año, cada año, este negocio sin COVID iba floreciendo. Mejor, COVID es una bendición en este sentido, no en todos los sentidos. Es una bendición para nosotros en este momento. ¿Por qué no aprovechalo? ¿Quién lo aprovechó, tú crees? Amazon. Amazon. Zoom. Ha crecido como ni idea tienes. Zoom, la empresa Zoom de videos, de webinarios. Amazon y mucho más. Así que, siempre cuando una tendencia o una catástrofe o algo, siempre algunos se benefician. No es de mala fe. Es que hay gente que necesitan. Si hay un terremoto, todo el mundo necesita agua. No es maliente, maliente, el hombre que vende agua y que se hace millonario. Es que no hay agua. Todo el mundo necesita agua, por ejemplo. Entonces, no es malo aprovechar tendencia. Cobramos lo que hay que cobrar. Podemos bajar, si quieres, es lo que estoy promocionando ahorita. O sea, bajar los precios un poquito, ser buena gente, pero facturar millones con esto o cien miles de dólares. ¿Qué tal si es un negocio que toda tu familia puede cuidar? Si quieres apoyo de tu familia, es un negocio que puede volverse familiar. Es un negocio que puede andar sin ti. Porque te voy a montar y explicar cómo hacerlo para que no dependa de ti. Sí, ahorita mismo vives de internet quizás. Y si tú te vas, es posible que, o digamos que vendes tu negocio, es posible que no vas a seguir produciendo dinero al que te va a comprar. Pero este negocio lo puedes vender y seguir facturando. Pero tu negocio, que tú eres un experto en Hotmart y tú vendes como loco, y tú dices, vengo mi negocio. Facturo cien mil al año. No es mucho, pero está bien. ¿Quién me compra eso? Mañana uno te compró tu negocio, tú te vas. Tú no haces más nada. Este hombre va a facturar cien mil dólares si eras tú la cara del negocio. Yo mismo, igual lo mismo me pasa. Si yo vendo, ¿quién me quiere comprar? Yo vendo mi negocio, digamos, un millón. Facturando casi un millón todos los años. Debería venderlo más de un millón, ¿no? Pues si yo me voy. Eric no habla a la cámara. Eric no inventa bonos. Eric no hace nada. Y tú, Juan Pérez, compras mi negocio. Cinco millones. ¿Tú crees que vas a seguir haciendo casi un millón anual? No creo. Entonces, ¿viste? Este negocio de vivir de internet depende de nosotros hasta la muerte. No podemos vender esto. Pero este negocio que te voy a presentar hoy, lo puedes vender dentro de un mes, tres meses, seis meses o guardarlo. Yo expliqué a un par de personas en mis apps 777 y Eureka, creo, cómo es la lógica de vender. Montar, vender, montar, vender, montar, vender. Es una locura esto. Hay gente que no entiende ese proceso. El que lo entiende, dice que es una locura. No había pensado nunca esto. Aquí vas a poder hacerlo también. Entonces, lo que decía aquí, pudieras, si pudieras, multiplicar tus ingresos vendiendo negocios así. ¿Qué tal también si sería un negocio que está basado en una necesidad humana? Y que si no la satisfaces, te mueres. ¿Qué será? No pienses mal. O sea que hasta que hayas, allá, humanos sobre la tierra, estarás produciendo dinero día y noche. Literalmente, día y noche vas a facturar hasta que haya un ser humano sobre el planeta. O sea que es algo serio, es algo que no puede fallar. Y vas a entender qué es. ¿Cuál es el sector, sector de la alimentación o más bien de restauración o restaurante? En España, dicen restauración, Canadá también. Pero en Latinoamérica pareciera que usan la palabra más de restaurar un mueble. Nosotros también, hay dos maneras. Entonces, si en España ustedes lo quieren decir, es el sector de la restauración. Pero en Latinoamérica no entienden esto. Así que yo tuve que poner restaurante. ¿Cuántos restaurantes hay en cada ciudad de América Latina? Es alucinante. Inimaginable. La verdad que yo fui a Trepa Drysor. Yo fui a muchos lugares. Es asombroso los restaurantes que hay en este mundo. Así que no hay un fin. No hay fin de facturar con restaurantes. Entonces, lo que tenemos, le voy a echar por detrás aquí, es eso. Lo que tenemos es menús digitales con códigos QR. La gente llega al restaurante desde que nos permitieron desde la cuarentena. Septiembre en Panamá. Septiembre de 2020 levantaron la cuarentena. La pusieron dos meses más y la levantaron de nuevo. Así que, las veces que nos levantaron la cuarentena, yo soy maniaco de restaurantes. Nunca he visto un restaurante que no tiene QR. Pues en Panamá y en la República Dominicana. Y Canadá. ¿Ok? Nunca he visto un lugar donde hay menús. Hay gente que lo piden, pero no lo quieren por seguridad. Entonces, todo, todo lo que he visto es QR. Tengo que escanear con mi celular los QR. Y donde he viajado, en esos tres lugares, Panamá, República Dominicana y, ¿cómo se llama? ¿Canadá? Los tres escanes de celular. Así que si, bueno, tú debes saber. Tú debes saber que es así. No puede ser que no vayas a ningún restaurante. Entonces, post-cuarentena, todos los restaurantes del mundo deben asegurarse, porque eso es CDC y la OMS, hay que tener QR. Hay que evitar tocar menú para no contagiarnos tocando menú todo el tiempo. Lavar los menús con alcohol se van a dañar todos. Es mil veces mejor escanear con un celular y el celular, ¿quién lo toca? Tú. No lo prestas tu celular. Así que si tienes microbios, los tienes tú mismo en la mano. Nada más se queda así. Entonces, es el beneficio de estar después del COVID utilizando todos el celular. Los restaurantes ahorita están felices, te lo juro, están felices, porque ya se terminó la producción de menú. No tienen que fabricar menú. Ya se terminó eso, imprimir, imprimir, imprimir. Ya el menú de los restaurantes se volvió el celular de uno. Van a ahorrar dinero. Ya están ahorrando mucho dinero. Con ese ahorro de dinero, pueden meter bastante plata en menú QR. Que es muy barato. Y les sobra, con nosotros, les sobra dinero para que tú les hagas, que puedo mostrarte aquí, eso. Carteles así, en el restaurante. Te voy a preparar todo el plan para que tú tengas carteles hermosos como este. Lo mandas a imprimir si quieres y el restaurante te va a pagar un buen platal para tener este menú QR. Todo de pie, lindo, lindo. Es increíble. Estamos en la era digital al 100%. Salió y nació, más que nunca, el teletrabajo. Si tú vas a Google Trends, tendencia, en inglés aquí a Trends, vas a ver, si tú pones la palabra teletrabajo, como que desde 2020, enseguida, está subiendo como loco así, teletrabajo en el mundo. Antes había, existía, pero los jefes no querían dar tanto empleo a casa, en casa. Entonces decían, no, 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 tienen que venir a la oficina. Pero hoy en día, es normal que un empleado trabaje desde su casa. Y eso se va a quedar. Yo lo leí por todos lados. O sea que estamos en la era digital. Ya cambió, se adelantó. Y vamos bien, pero ya se adelantó de 10 años, dicen. Así que aprovechámoslo. No solo esto, adelantamos también los menú. En vez de esperar 10 años para tener QR, que estaba llegando, pero jamás como hoy. Ahora es una obligación de la OMS, de CDC, de tener un menú QR. Aprovechámoslo. Es como una catastrofe y nadie tiene agua. Nosotros venimos y ofrecemos agua. Nos hacemos millonarios. No es mi culpa. Hay una crisis y la gente necesita agua. Yo puedo venderla hasta más barato. No soy malo, como digo. Ahorita no somos malos. Necesitamos llegar a todos los restaurantes del mundo y mandarle a tener su hermosísimo QR menú. Es increíble. Tenemos todo el mundo a nuestros pies a partir de hoy. ¿Por qué digo eso? Yo voy mucho a restaurantes de Panamá. Es una locura los menús feos que hay. Ellos, como se dice en francés, los atrapamos los pantalones abajo. Eso se dice en francés. Así se dice cuando tú sorprendes a alguien. Con el COVID hemos sorprendido a los dueños de restaurantes. No estaban preparados para menús hermosos, de calidad, fácil de buscar un plato. Todo wow, aguando la boca de la gente. No, no están preparados para eso. No saben cómo hacer eso. Están haciendo menú PDF muy feos. Lo hemos visto en unos webinarios con mi gente. Y ahorita nos damos cuenta más que nunca que hay que tirar toda la basura que esos restaurantes han hecho y venir nosotros y meter una marca mundial de menú top, 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 con excelente servicio. Eso es pan comido para nosotros. La demanda está. Somos muy profesionales. Yo soy maníaco de la perfección. Entonces vamos mejorando siempre. Pero a primera vista lo que estamos haciendo es una locura. Todo el mundo, wow, increíble, qué bonito, qué hermoso. Una locura. Entonces, muchos restaurantes, como les digo, han intentado hacer algo entre comillas bonito, pero es una catástrofe mundial lo que están haciendo. Es tedioso ahorita ir a un restaurante cuando se trata de PDF. Ellos inventaron PDF. Y mira lo que es tedioso. Yo voy al restaurante y tengo que descargar a mi celular un PDF. No sabemos dónde se descargó. No soy tan, tan, tan tonto. Sé mucho de computación de internet. Tengo mi celular que manejo bien. Yo lo descargo. Pero búscalo en tu celular después. Eso no es una foto y no es un video. Tienes que ir a buscar tus archivos, files, y buscar dónde está tu última descarga, porque no es una foto normal con la galería. Entonces, como te digo, yo olvidé, yo comí y quiero el postre. De nuevo tengo que escanear el menú en la mesa. De nuevo me manda a descargar otra vez el menú para poder ver mi postre. Es tonto un poquito eso. Entonces, los menús son feos además, desordenado muchísimo si he visto. Platos sin fotos, para convencernos de lo delicioso que debe ser el plato. No hay foto. Yo hace 10 años que no me quedo de esto y más. ¿Por qué los restaurantes no tienen fotos? Si estamos en 2015, 2020, 2021, ¿por qué no meten fotos? Todo el mundo tiene un celular. Un empleado de la empresa podría, cuando acaban de fabricar el plato con el chef, podrían tomar una foto del plato bonito. Es estúpido no hacer eso. Debería cada restaurante tener una esquina con una mesita, con un mantel negro bonito o blanco bonito. Antes de servir al cliente, lo pasan a la mesa, toman unas fotos bonitas y lo llevan al cliente. Cada plato, en un mes, menos de un mes, van a tener, cada restaurante van a tener todas las fotos hermosas que, como digo, agua a la boca. No podemos visualizar el menú antes de llegar al restaurante también. Bien, muchas veces quiero ir al restaurante, no tengo idea de cuánto cuesta y qué me van a ofrecer. Muchas veces. Entonces, tengo que llegar, entrar, sentarme, abrir el menú. No sé si te ha pasado, no mucho, pero me ha pasado. Yo me siento, veo el menú, antes del COVID, veo el menú. No me gusta, no hay nada que me gusta comer aquí. ¿Nos levantamos? Sí, dale. Nos vamos. ¿Por qué me pasa eso y por qué te pasa eso? Porque no podemos ver el menú antes de llegar al restaurante. Hoy en día podemos con nosotros. Podemos ver todo el menú completo con los precios y las fotos de cada plato desde nuestra casa y poder saborear a distancia y decir, wow, esa carne, ese espagueti, este sushi, wow, vamos. Porque son fotos del chef que tomó sus fotos. Sabemos cómo lo están preparando. Increíble. Y muy pocos, pocos usan estilo tienda en línea. Y nosotros es lo que estamos haciendo. Nada que ver con un PDF que hay que meterle más peso a la compu o el celular de la persona. No hay que descargar nada. Se ve directamente en línea. Desde la compu o desde el celular o desde el tablet. Los beneficios que aportamos a los restaurantes. Ponte en los zapatos dos minutos de un restaurante. El restaurante necesita una excelente reputación si quiere vender. Y tener clientes y que nosotros boca en boca referimos gente a su restaurante. Entonces, sabemos esto. Tiene que incrementar sus ventas. Ellos siempre, siempre, siempre están en búsqueda de más clientes. Tiene que lucir más profesional. Eso siempre hay espacio, lugar a mejoras. Deben, hoy con el COVID, tiene que ser bioseguros. Y tiene que tener también, sería bueno tener un menú editable en un clic. Los PDF de ellos no son editables en un clic. Tiene que ir a editar, procesar PDF. Y quizás, si lo hicieron mal, tiene que cambiar su query. Muchos no saben que existen los queries dinámicos. Van en Google, agarran el query de la dirección donde está el menú y chao. ¡Ups! Acabamos de cambiar el menú. El PDF y la ruta cambió. ¡Ay, no! No, ¿sabes que hay gente que no piensa? No todos piensan. Entonces, evitamos todo ese problema. Lo tenemos en línea. Entonces, en un clic pueden cambiar su menú, guardar, y todos los celulares del planeta se actualizaron. ¡Claro! Es una página web. Se actualizó lógicamente. Beneficios que aportamos a los restaurantes. Sigamos. No tienen que volver a imprimir menús. Porque en el convencional tenía que tachar feo o volver a imprimir y imprimir. Yo escuché muchas veces que decían que volvían a imprimir cada 3-6 meses los menús. Agregaban productos o platos, quitaban platos, y había 2-3 productos que tenían que cambiar los precios. Por culpa de eso, cada 3-6 meses los restaurantes tenían que volver a imprimir un menú. ¿Cuánta plata tú crees que han gastado los restaurantes con los menús anteriormente? Hoy tienen toda esa plata ahorrada que no tienen que gastar más. Nos pueden darla y nosotros mantener un menú excelente digital. Cuesta mucho menos digital que papel. No tienen que editar y volver, ¿ok? Visibilidad en directorio web. Les vamos a dar esto. Tráfico gratis, señor. Increíble. Hacerle la boca agua a sus clientes, dándoles ganas de visitarlos. Con menú en línea, públicamente, donde uno puede visitar el menú antes de decidir ir a este restaurante. Y un flúo de nuevos clientes que seguro van a repetir. Eso es lo que estoy planificando y que hemos logrado. ¿Ok? Ya se terminó eso. Entonces, les vamos a dar a los restaurantes esos beneficios aquí. La crisis actual de los restaurantes es que ahorita se quedaron, la mayoría, yo hablo con los exitosos ahorita en Panamá, y todavía no han pagado la pérdida del año 2020. Y van súper bien. Hay restaurantes que facturan ahorita más que facturaban antes del COVID, pero perdieron casi un año. Canadá también. Casi un año cerrado. Canadá cerró en septiembre y acaba de abrir hace apenas un mes. Estamos en julio. Entonces, faltaban dos meses. Canadá estuvo, bueno, Montreal, Quebec, mi provincia, diez meses sin abrir temporalmente. Increíble. Entonces, actualmente están endeudados con deudas. Que los gobiernos y bancos les dieron chance, pero algún día tienen que pagar esas deudas. Falta de comensales, falta de liquidez, lo que me dicen todos, y días o días o horas muertos. ¿Ok? Hay horas del día que está muerto o hay días completamente muertos. Como en Panamá, la mayoría, lunes, martes, fatal. Pero, jueves, viernes o domingo, están facturando como locos. Ahora, sabemos qué necesitan los restaurantes. Necesitan, número uno, estar a full capacidad siete días a la semana. Sabemos esto. Si no, es pérdida de plata. Tienen que recuperar la pérdida también de 2020. Tienen que invertir en tráfico. Y ser visibles por toda la web completo. También, mirar a la derecha. Es importante para ellos que sean top tres en Google My Business. Eso, los top tres que tú ves a la derecha, es Google My Business se llama. Tienen que haber reclamado su negocio y tienen que tener una serie de cosas que es complicado para uno que no sabe hacerlo. Y por eso que Google selecciona los que son serios, que han reclamado su negocio y que han hecho lo que hay que hacer para estar ahí. Para eso hay que tener un SEO espectacular modelo por internet. Es trabajo eso. Y eso se ofrece como servicio. Si queremos, le podemos ofrecer a la gente. Top tres. Dicen en Google que más del 80% de la gente tocan esos tres y es donde van. Hicieron muchos estudios. Así que el restaurante que no sabe eso está perdiendo mucho dinero. Entonces, recuerda, eso lo vamos a hablar más tarde. También tienen que ser muy activos en sus redes sociales. Tienen que tener un plan de marketing, haciendo promociones y descuentos. Tienen que tener una página web hermosa y al día. Y deberían también, si no lo están haciendo, hacer entregas a domicilio. Te digo todo eso porque podemos ayudarlos con lo que ellos necesitan. Sabemos que necesitan eso. Ellos saben que lo necesitan también. Entonces, entre tú y yo, te aseguro que con lo que estamos viendo, hay una alta demanda de restaurantes y eso nunca se va a extinguir. No es como una raza de elefantes, no sé qué de África, que están en vía de extinción. No. Los restaurantes, al contrario, crecen y crecen y crecen. Y más avanzamos en la vida, más al ser humano le encanta ir a cenar al restaurante. Cada año va subiendo la gente mundialmente de comer afuera. Increíble. Sin querer, sube, sube, sube. Bioseguridad también nos está ayudando porque estamos viviendo una crisis que no ha terminado. Nos aprovechamos de eso sin aprovecharnos realmente. Y como decía, si hay un terremoto y todo el mundo necesita agua, ¿por qué no aprovecharlo? Podemos vender más barato. Pero, oye, él que va a venir con mucha agua, hay ayuda, ¿cómo se puede hablar así? Bueno, humanitaria. Pero hablo de, hay que vender. Mira, Amazon. ¿Cuánta plata tú crees que hizo Amazon con todo eso de COVID? Increíble. No es malo. Es que está dando un servicio durante una necesidad. Es eso. Hacer plata es ver necesidades, ofrecer solución a problemas. Entonces, hay un problema de bioseguridad. Nosotros llegamos a tiempo para que el restaurante o los restaurantes sean bioseguros. Mira, yo fui a Google Trends y mira lo que encontré. Menú query y menú PDF. Menú PDF rojo. Mira que desde el COVID está bajando. ¿Y quién subió, subió de golpe? Menú query. Bajo, subió, bajó y subió. ¿Por qué? Porque tuvimos dos cuarentenas. Entonces, el restaurante abrieron, nos cerraron y de nuevo. Eso mundial. Eso no es para más, mundial. Desde 2004. Mira que va subiendo. Pero query acaba de nacer y va a quedarse. Porque hoy en día es fácil intercambiar con la gente un query. Increíblemente fácil. Así que ya, ya eso está bueno. Dice mucho eso. Mira que la gente está buscando también dónde ir a comer. Especialmente en Buenos Aires, México, Santiago, Barcelona, Madrid. Pero arriba, Buenos Aires número uno. Y ves, cayó por el COVID y mira cómo va subiendo de nuevo. Entonces, no es porque el COVID vino que ahorita estamos mal. Para nada. Para nada. Al contrario, mira que regresa como estaba antes. La gente quiere salir a comer. Tengo una muy buena idea aquí. Si tú quieres tráfico, puedes crear artículos que en tu blog, que es tratando de dónde ir a comer en la ciudad donde estás trabajando. O zonas, o barrios. Entonces, haciendo eso, la gente va a buscar en Google, mucho, mira. Y van a encontrar tu sitio blog y tu blog lo manda a tu negocio de menú. Buenísimo eso. Y el otro es el restaurante Cerca. Mira que por la primera vez de la vida, de 2004 hasta hoy, que existe Google Trends. Primera vez, este mes, va a pisar todo el pasado de ¿cuántos años? Casi 20 años. 17 años. En 17 años es este mes, mes de este año, 2021, que estamos pisando todo el pasado con qué restaurante Cerca. O sea, que tú entiendes ahorita que estamos metidos en un negocio, una tendencia que va en alza. Entonces, no podemos perder plata con un negocio que va creciendo. Y nosotros vamos a depender de los restaurantes que ellos van subiendo. Así que nos amarramos de ellos y vamos a vender a todo el restaurante que nacen. Mira, te vamos a presentar aquí nuestra carta 777. Y esa carta, eso es la versión computadora. Tenemos igual, bonita, recta, celular, igual. Aquí en Ciudad de México, Casa del Pastor, mira que tenemos aquí la portada, tenemos el título del restaurante, el nombre del restaurante, tenemos el eslogan o la frase, tenemos las categorías, las horas laborables, tenemos Google Maps, el teléfono, el WhatsApp, promoción del día, los platos con fotos, precio, título, descripción, y cada foto tocas en un pop-up con más descripción. También puede tener pizza, puede tener los extras de la pizza, tenemos más. Así que es un menú completo que la gente puede visualizar desde su casa antes de ir al restaurante. Es lo que me gusta. Está súper eso. Está muy, está sencillo, fresco y no complicado, nada para un restaurante de hacerlo. ¿Ok? Eso no es WordPress. Eso es libre, sencillo, 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 que cualquier dueño puede hacerlo fácilmente. Restaurante, ¿qué hace él? Fácil. Crea su cuenta, inserta sus datos, nombre del restaurante, teléfono, ubicación y horario. Luego va a elegir un plan. El gratis, pro o pro plus. Ahí viene. Gratis, tú lo puedes bloquear a 10, digamos, 10, 30 productos. Y si paga el pro, ah, y tiene tu publicidad en su menú. Como una app de celular, si no pagas, tiene anuncios, ¿no? Y la app dice, paga y te quito los anuncios. Todo el mundo sabe eso, los niños hasta los viejitos. Así que el restaurante sabe eso también. Para poner su publicidad arriba y abajo. Si el señor quiere ir a restaurante, quiere poner AdSense, que ponga AdSense y gane plata con eso. Solo con AdSense va a ganar su venta al mes. Y le va a salir gratis tu app. Y si no, puede poner su publicidad de día lunes, promoción, martes, promoción. Puede ocupar sus dos espacios publicitarios regalados en su menú para poder poner sus promociones. Pero para eso tiene que pagar 20 al mes. Y le desbloqueas productos ilimitados. Si paga ProPlus, tú le dices, te doy dos meses gratis. ¿Qué tal? Te doy dos meses gratis. Y además, si me pagas el año entero, yo te monto tu menú. Esa es una idea que te doy. No tienes que hacer eso. Pero puedes decir eso. Te monto el menú completo. Mándame las fotos y dame un menú. Y yo con la foto y el menú, yo voy a armarlo rápido. A ti te va a costar como cuatro horas hacer eso. Y listo. Te ganaste 200 dólares. Pasa al otro, al otro, al otro. Más tarde te va a dar un trucazo para que todos, todos quieran darte 200 dólares mínimo. Quédate conmigo. Auta va a crear su menú y va a poner nuevo producto, foto, descripción, variaciones, extras, precio. Listo, ya terminó. Eso es lo que el restaurante hace y tú vas uno tras otro. Quieres rellenarte de 500 restaurantes en tu negocio. Ahora vienen los ingresos para ti. Fácil, te hemos hablado de 20 o 200 anual, eso lo sabes. Y mira cuánto saldría eso. Si tienes 100 restaurantes a 20 al mes, son 2.000 al mes. O sea, 24.000 anual. Si van mes a mes. Les haces un descuento. Si tienes los mismos 100 restaurantes para 200 anual, tú pierdes un poquito. Pero tú tienes la plata hoy. El primer mes te puedes ganar 200 o 20.000. Es anual, pero ganas de una vez. Lo tienes para jugar y invertir. Entonces, a veces queremos ganar menos rápidamente que lentamente ganar más. Tú decides. Pero tú puedes enfocar tu objetivo como vendedor a qué quieres. Pero para mí vas a tener una mezcla de todo. Mezcla de gratis, mensual, anual. Pero si tú das mucho valor al anual, como yo hago con ustedes, casi nadie compra mi plan barato. Compran el más caro porque doy todo, todo, todo mi corazón al caro. Si tú das tu corazón al caro, que no es caro, es más barato. Ahorran dos meses. Pagan menos finalmente. Pero es caro por no conocerte. Un poquito. No mucho. Y puedes garantizarlo. Te devuelvo la plata. Si no estás asustado, te doy 30 días. Podrías también, sin problema. Pero bueno, tú entiendes la idea. Sigamos. Ahora vamos a 45 extras fuera de esto que puedes aprovechar y facturar a tu gente. Eso, tan pronto confiar en ti, tú puedes disparar estas ofertas. Sabiendo muy bien que ellos todos necesitan casi todos tus 45 extras. No es posible que ningún restaurante no necesite nada de los 45. Cada restaurante te tiene que pedir uno a cinco extras de estos. Esos extras, concéntrate bien, son los que te van a llevar a facturar un día en tu vida llegar al millón. Segurísimo. Segurísimo. Porque ahí están las cosas a 100, 500, 1000, 2000, 3000 dólares. Repetitivo. Cada rato vas a estar facturando 500, 1000, 500, 1000, 2000, 3000, 1500. Cada rato. Entonces, concéntrate bien. Lo voy a leer rápido. Pero quiero que tú lo guardes porque esto va a ser tu biblia de referencia para que cuando tienes confianza con un cliente le puedes ofrecer esos extras. Cuando él va a ver que va bien, tu sitio anda, la gente está en felices con su menú en línea, tiene los query en la mesa, todo perfecto, tú puedes empezar a promocionar esto. Yo digo que una persona que ataca esas 45 ofertas, que entre comillas no vas a hacer tú si no quieres, tú vas a ofrecerlo, buscar en Fiverr, Upwork, Freelance.com y vas a buscar quién te lo hace o nosotros te podemos ofrecer este servicio también que voy a implementar esto y con confianza y tú, entre el precio que se te cobra y el precio que vendes, tú eres intermedio, tú no haces nada y facturas la diferencia. Eso es 100% asegurarte ROI positivo. No puedes perder porque vendes algo a mil, pagas 300, te ganas 700 sin hacer nada, literalmente. ¿Qué hiciste? Sí hiciste algo. Mandaste un email y ofreciste tu lista de 45 cosas con sus precios, te mandaron un email, estoy interesado en tal cosa, dame más información, tú vas a trabajar. tonto, es nada eso. Y después, hazme eso, por favor, he entregado 700 en tu bolsillo. Qué bien. Así que, vamos rápido, solamente quiero que te concentres en ser objetivo, positivo, y que tú veas que hay mucha plata detrás de eso el día que vas a empezar a ofrecer esos servicios. Lealtad de recompensas, recuerda Rewardsly, encuestas, retroalimentación, necesitan retroalimentación para mejorar su servicio, analíticas de cómo van las cosas, su negocio, CRM, captura de correos y envío de WhatsApp, marketing a su lista, email, SMS, WhatsApp, búsqueda local y directorios, reseñas, manejo de reputación, Google My Business, estar en el top 3, lo hablo más tarde, pero Google My Business es una cosa, top 3 es otra, no debería estar aquí. Menciones o citas locales se llama, super página web hermosa, full CEO de Loco, incluido, sistema de reservación en línea, sistema de entrega a domicilio, app, sitio web con reserva y entrega, canal YouTube, Instagram, Facebook, publicidad paga a nivel local, ofreciendo promociones semanales, material impreso para las mesas, video de promociones, para redes sociales y televisión del local, publicidad gratis, local para Facebook, publicidad display, marketing en buscadores, listados locales, búsqueda local, directorios de empresas, listados sitios de reseñas, Google My Business, SEO local, optimización para motores de búsqueda local, en la región, la zona, marketing de redes sociales, correo electrónico, Whatsapp, Whatsapp, contenidos, video, e-commerce, influencia, SMS, página web, creativos para el comercio, blogging, hacer su blog, tarjetas de presentación, QR más hermoso que el blanco negro feo que tienen, estrategia de marketing, relaciones públicas, web analytics, financiación colectiva, gestión de la comunidad. Anota todo esto. Todo esto lo necesitamos. No puede ser que ninguno no quiere uno, dos, una, dos, tres de esas cosas. Imposible. Así que tienes un dineral a ganar a cada restaurante después que habrá confianza. La confianza van a ser cuando van a ver que tu página es hermosa, tú dialogas muy bien con él, cualquier duda, tú estás ahí, y si te están pagando, todo está bien, en orden, no has estafado a nadie, con confianza ya, ya te van a empezar a dar trabajo. Piensa a largo plazo. No tienes que pensar en ganar en tres días. A largo plazo, estos clientes van a depender de ti. Anota la competencia nuestra no ofrece esto. Yo investigué muchísimos. Y menú y listo. Ni tienen directorio. Nosotros tenemos un portal donde aparece en el directorio. Los proveedores de menú no tienen esto. Hicimos este extra. Van a apreciar el extra. Nadie en el directorio pone publicidad de ellos a menudo. No tienen en el menú de ellos publicidad de ellos. Tampoco. Yo no vi que hay una llave en mano y todo hecho tu menú. No lo vi. Estamos haciendo mucho más de la competencia. Así que hay plata para ti demasiado. Vamos a hacer los top, 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 top. Marketing a ofrecer. Podrías como extra más avanzado, si tú tienes la capacidad de hacerlo. Cobrar por bajarle el coste de adquisición de clientes. Si tú sabes de marketing de negocio. Y también puedes incrementar la tasa de retención de sus clientes. Los ingresos por hora de asiento disponible. Ingreso diario por asiento. Si tú empiezas a hablarle en estos términos. Él va a decir, wow. Tú sabes de qué estás hablando. Entonces, si puede llegar a aprender eso y hacer esto. Ahí te van a pagar miles de dólares. Literalmente. Porque si dicen que su asiento vale, no sé, 10 dólares. El asiento por mes o por día. No sé si estoy inventando rápido. Tú dices, mira, tengo un plan que vale mil dólares y te lo subo a 12. Y si no lo he subido, te devuelvo tu dinero. Pero tienes que saber lo que estás haciendo. ¿Cómo subimos el valor de un asiento? Teniendo más clientes. Entre nosotros sabemos cómo mandar clientes a un restaurante. Hacemos publicidad. Entonces, puede ser gratis. Puedes pagar a Firewall que te mande publicidad a su restaurante o al tuyo o a tu menú. Y le manda. Tú puedes hacer promociones. Él te pagó mil. Entonces, tú puedes pagar un poco de Facebook y mandarle al cliente. Pero tienes que ser honesto contigo también. Tú me dirás. Pero trabaja con entidad y confianza. Que hay confianza entre los dos. Y tendría quizás que mostrar la facturación. Esta entidad, cuando llegan a este nivel, no tienen pena de mostrar la facturación. Es como si tú eres un contador. Porque tú eres un consejo financiero. Y tú vienes a subir los ingresos. El que no va a querer mostrar sus ingresos, no está listo para que se suban los ingresos. No confía en ti. Pero si empiezas a confiar en ti, puede mostrar. Y al final mostrar. O que te diga, pues, de cuánto subió. Y así, wow, ya te va a pagar y va a querer más y más y más. Es increíble eso. Plan inteligente de ingreso, de éxito, asegurado. Tenemos trabajo de por vida. Hasta que haya seres humanos, como decía, vamos a trabajar con restaurante. Eso es seguro. Los restaurantes son ilimitados en el mundo. Están en una necesidad urgente de ingresos. Necesitan ser bioseguros. Y necesitan verse más profesionales. Nosotros tenemos la emergencia. Lo hacemos rápido. Somos bioseguros. Y les vamos a hacer ver muy profesionales. Así que nosotros tenemos un plan de éxito aquí. No podemos fallar porque todo es positivo lo que estamos haciendo. Te voy a dar tips aquí. Para llegar suave, vamos a convencer a los restaurantes de tu región que elegiste a entrar gratis. No cobras nada. Vamos suave. Tú quieres 50 o 100 gratis rápidamente. Que se vea grande tu negocio. Y una vez que se familiarizan con tu sistema, es mucho más fácil de ofrecer el pro y el pro plus. Vamos a jugar a esto aquí, que tú conoces seguro. Cortear para luego casarse. Uno no se casa y luego cortea. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Escucha bien y lee bien lo que está naranja aquí. Para motivar a los más propicios a darte 200 dólares. Te prometí eso. O más, te sugiero lo siguiente. Crear una cuenta para un restaurante dado. Vas a mirar quién es propicio a pagarte. No buscas un restaurante pobre. Un restaurante también propicio es uno que tiene ya un menú feo. No puedes encontrar un menú bonito en Google de él. Su página web en pesta. Y no es número uno en Google. Pusiste restaurante cerca de mí. Y fuiste cerca. Si caminaste o manejaste, no salió. Quédate en tu casa. Yo puedo estar en Panamá y levantar La Paz Bolivia. Pero, ¿qué hago? Yo voy. Restaurante La Paz Bolivia. Pero debería poner la calle. Y va y se restaurante sale. No sale foto de pantalla. Lo guardo. Fallo. Página web en pesta. Le tomó una foto de pantalla de su página web. Flecha, 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 flecha. Pueden hacer un audit. Se llama en inglés. Un audit de su página web en Google. Sacó un reportero de todos sus errores. ¿Dónde está fallando el mando? Sacó todo eso. ¡Qué basura! Pero tiene plata porque funciona ese restaurante. Él va a querer ser más profesional. Tiene plata. Eso para mí es un hombre propicio a darte $210 anualmente y no por mes. Entonces, ¿tú qué haces? Le vas a crear la cuenta de su restaurante. Vas a abrir el restaurante en tu menú. En tu carta 777. Vas a agregar sus detalles. Nombre, teléfono, ubicación. Vas a agregar dos imágenes bonitas de su local. Vas a agregar a su menú cuatro productos o platos con fotos y precio bonito todo. Ahorita le vas a decir. Usted inserta platos ilimitado. Mira, les cree esto. Estamos abriendo. Este mes, mes de promoción. $20 al mes. Solo tiene que seguir. Te vamos a dar tu contraseña. Usuario o contraseña. Usted entra. Y ilimitado puede poner todos sus platos. Usted pone su publicidad. Y vamos a quitar la nuestra. Así, sus clientes o prospectos ven sus promociones semanales, diarias, todo eso. Tiene dos espacios publicitarios que les desbloqueamos. Le hacemos publicidad en nuestras redes sociales y a más de mil sitios web. que abajo yo te puse, que vas a ocupar Fiverr o Freelance, me equivoqué, Fiverr o Freelance.com, o Upwork. Lugares así. Puedes pagar $5 y vas a enviar tráfico y rellenar tu carta 777, tu negocio, a directorios. Te lo van a hacer a miles de lugares. Entonces, fácilmente puede prometer que va a tener visibilidad a más de mil lugares porque tú estás en mil lugares porque un Fiverr de $5 te puso en mil lugares. Fácil. Fácil eso. Y tiene lógica para él de pagar si ve que tú tienes tráfico también. Mándate tráfico barato así a $5 con Fiverr. Y con esto, conecta tu Google Analytics. Muestra al restaurante que tú tienes mil visitantes al día. No sé. Y va, wow, ok, voy a pagar. Mándate tráfico. Es fácil hacer eso. Esos son trucos. Entonces, puedes también decir dueño, por solo $200 anual, un pago hoy, pagas 10 meses, recibes 12. Y además, yo te hago todo. Mi equipo. Mi equipo. Más grande te ves si tú dices mi equipo. Mi equipo te va a hacer todo el menú. Mira que te hicimos cuatro. Pues, sigamos y vamos a poner todo tu menú completo. Dame un menú normal. Mándame tus fotos y te hago todo bonito. Tú buscaste un propicio. ¿Cómo no va a funcionar esto? Ahora te voy a hablar un poquito de algo muy serio. Entre tú, yo y entre los dos, Dios. La Biblia dice, toca y te abriré. Da para recibir. También en connotación. Entre más das, más recibes. Acabas de hacer una ley bíblica aquí, de éxito. Tú das, haces su cuenta, pones todo bonito su sistema, su menú, su restaurante. Tú haces cuatro elementos, platos. Todo hermoso. Y tú llegas después. O sea, diste antes. Después tú, vienes a cobrar. Muchos de mi gente no facturan lo suficiente o lo merecido porque no lo merecen. Porque entre tú, quizás tú o alguien, y tu cliente no está Dios entre los dos. En el sentido que tú no respetas que hay que dar para recibir. Porque yo me fío siempre a, la Biblia dice eso, pide para ser atendido. Si esta noche tu esposa, tus hijos, tu marido, tiene un ataque de corazón. ¿La ambulancia sabe esto? ¿Va a llegar de golpe? No. Tiene que llamar 911. Pide y te responderé. O toca, te abriré. Lo dice la Biblia. Da para recibir. Mi concepto desde que tengo 14 años es lo que hago. Porque soy de Biblia. No sé si tú, pero yo sigo. Es el libro que dicen que eso es el manual de instrucción de la vida exitosa. Y eso me quedó marcado desde papá, mamá, pastores y Biblia y Dios. Yo doy. Soy reconocido aquí en Latinoamérica. El que da más es Eric Corian. Es increíble, tú lo sabes, seguro. Por eso que tengo éxito así. Siempre hay que dar, dar, dar. Y después no hay pena de cobrar. Porque tú diste. Aquí, ¿quién tiene vergüenza? El restaurante. Él va a decir, pero él me dio eso. Me creó una cuenta sin pedirle. Entonces, lo que va a decir es que si tú llamas, te van a abrir. Si tú das, te van a querer dar después. Entonces, le hacemos esto. Y el dueño va a decir, oye, pero nunca he visto eso en mi vida. Que no pido nada. Ni a mis empleados le pasa eso. Mis empleados hacen lo que les pido. Nunca vienen hoy y dicen, jefe, de regalo yo te hice todo esto. Y sabes que lo necesita. O entré el sábado y te hice todo eso el sábado mientras que no me estás pagando. Wow. No pasa mucho. Porque el ser humano no es tan religioso como pinta. No aprendió que hay que dar para recibir. Y por eso que existe la pobreza. 100% no me digas nada. Por eso que existe la pobreza. Porque hay que dar. Si tú das, causa una vergüenza al otro y el otro está endeudado contigo. Tienes que vivir la vida de endeudar a la gente. Sin su permiso. Ahorita la persona te debe algo. Tú no tienes pena. Se te fue la pena de pedir plata. Porque tú arrancaste algo. Tú le hiciste algo. Mi lógica desde mis 14 años ha funcionado de maravilla. Y todo el mundo que hace esto funciona de maravilla. Entonces, yo te pinto lo que hay que hacer. No sé si vas a querer creer en Dios y en todo esto. Pero si crees un poquitín, te va a dar éxito esto. Yo te aconsejo de buscar los restaurantes propicios que sabes también mentalmente y subliminalmente que te va a dar plata. Pero no le vas a pedir antes de comprobar quién eres tú. Entonces, haces eso. ¡Wow! Ya te pasas a otro nivel. Cada vez que necesitas 200 dólares, saca una hora de tu vida. Preparar esto. Busca las fotos de su menú en Google. Hazle cuatro productos. Creale la cuenta. Y en una hora, mándale un email. Y manda email. Y manda email. Llámalos. Porque tú hiciste algo. Y cuando el hombre de marketing o el dueño va a ver eso, se van a quedar con ojos abiertos. ¡Wow! Yo no pedí eso. No todos van a decir sí. Porque si tú no haces eso, peor te va a ir. Si no haces promoción de nada, nadie va a querer pagar. Pero yo siento que yo gano mucho porque doy mucho. Y tú que me escuchas, que me conoces de verdad, de verdad, de muchos años, sabes que tengo razón. Tú me estás pagando miles de dólares y repites y repites y repites y repites. Y no paras de darme email y email y email y email y email. ¿Qué montón de gente me han dado mil al año? En 10 años, yo tengo una cifra de más de 200 personas que me ha dado 10 mil en 10 años. Es mucha plata eso. ¿Por qué? Yo digo, no son idiotas. No pueden ser. Aunque a gente hablan de los editors. Si yo sería malo, ninguna persona repetiría mil otra vez. Y 10 años y cada año siguen pagando Eric Collin mil, mil, mil. ¿Se dejan engañar tanta gente? No, no, no. No puede ser. Entonces, hay que ser inteligente un poquito, ¿no? Entonces, tú lo mismo. Das como Eric Collin da mucho y después tú pides. La gente va a decir, están endeudadas contigo. Y es fácil porque confían, porque tú les comprobaste antes. Mi secreto insistí en eso. Te acabo de dar una lección dentro de mi presentación. Esta lección la aplicas al CPA, a Infoproductos, a YouTube, aplicarla donde sea. Por eso que todos mis negocios funcionan. Yo probé Flipa, probé YouTube, probé, 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 probé. Todo lo que pruebo funciona. Y me dicen, Eric, tú tienes un don. No es un don. Tengo un Dios. No tengo un don. Es que yo sigo el libro de éxito que la vida nos dio cuando nacimos. Se llama Biblia. Yo sigo eso. Y eso funciona. Es un manual de instrucción. Como nos dicen en la iglesia, es como cuando compras un auto, un vehículo, viene la... ¿Cómo se llama? La guantera. No sé cómo se llama. Pero te da un libro. Manual de instrucción del auto. Todo cómo funciona el auto está en el manual de instrucción. Dios nos dio un manual para tener éxito en la vida. Pero muchos no lo aplican. Entonces, el culpable de no tener plata o ser pobre, es el que no sigue principios de éxito. Sigues principios como te estoy diciendo, que es uno nada más. Pero este es fabuloso. Tú causas vergüenza a los demás y te dan plata sin darse cuenta. Y se están enamorados de ti. Son amigos de ti. Es increíble cómo eso cambia la perspectiva. Si no ganas lo suficiente que tú quieres ganar a otra, es seguro porque tú no estás haciendo eso. Seguro. También puedes decir, vamos a incluir un manual de publicidad de la promo de tu gusto cada mes en tu menú. Te voy a dar a Photoshop. Tú puedes editarlo un poquito. Y decir, mira, no hagas Photoshop. Yo te voy a hacer, dime lo que quieres. Una publicidad este mes. Yo te hago un manual y lo pongo en tu sitio. Arriba y abajo. Si pagas 200. Se va a ver arriba y abajo. Luego, también te vamos a crear el arte para tu menú de restaurante y de tus mesas. El arte te lo damos. El restaurante solo tiene que ir a imprimirlo. Te voy a dar a ti los ejemplos, los modelos Photoshop. Solo lo editas un poquito y le mandas al dueño. Eso te cuesta nada hacer eso. Rápido. Entonces, después que está casado contigo, te ha pagado 20 al mes, tu primer 20, o te dio de 100 dólares, ya puedes empezar a... Después de confianza, que no está fácil cumplir tus promesas, tú puedes empezar a ofrecer tus extras. ¿Recuerda que eran 45 extras? Aprovechalo. Entonces, mínimo puedes ofrecer, no 45, pero mínimo, 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 lo que habías visto que fallaba. Incrementar su visibilidad, flujo de clientes, con una página web especializada, con Super SEO, sistema de reservación, pedidos a domicilio, una app. ¿Ok? Todo eso puede facturar de 500 a 3 mil dólares. Eso tienes tu cliente casado contigo. Ya te ama. Sabe que no está fácil, eres de confianza. Ahora es fácil para ti llegar al otro nivel y cobrar de 500 a 3 mil dólares. También puedes hacer rápidamente lo mínimo que sería indexar Google My Business. Estar top 3 cuando buscas restaurantes cerca en la región. Ofrecer a las empresas locales una visibilidad online única. Mejorar su posicionamiento. Crear menciones. Creativos de publicidad. Hacerle publicidad para que peguen sus redes sociales. A veces no saben hacer publicidad. ¿Cuál es tu promo? Dos por uno de tal cosa. Ok. Mándame el plató la foto. O cuál es del menú. Ah, ok, ok, perfecto. Y tú haces el Creativo Photoshop. Te va a dar modelos. Tú usas un modelo que te doy. Y lo editas. Y tú le das. Él va. ¡Wow! ¡Súper eso! Y tú le vendes. Listo. Ahora estamos llegando a nuestro plan de trabajo. Te voy a ayudar durante cuatro semanas. Vamos a hacer un vivo y después lo vamos a grabar. Si llegas tardé, vas a grabar. Pero te queda perfecto igual. Vamos a irte de la mano cuatro semanas. Y te digo lo que tienes que hacer durante cuatro semanas. Adquirir primero cartas 777. Configurar todo el admin. Crear tus planes. Que va a ser gratis. Pro, pro plus. Conectar autorespondedor. Procesador de pago. Stripe, PayPal. Y viene Mercado Pago. Google Webmaster para tu SEO. Crear redes sociales. Al menos Facebook e Instagram para tu comercio. Fanpage. Facebook fanpage. Un Instagram business. Puedes abrir más si tú quieres. Pero en la primera semana. Eso se hace fácilmente. Fácilmente. Después vamos a semana dos. Insertar cuatro restaurantes. Y cada uno con cuatro platos en sus menús. Recuerda que te diré de buscar los propicios. Ahora te estoy diciendo la semana dos de empezar a dar para recibir. Vas a comunicarte con esos restaurantes. Vas a enviar un correo a cada uno de los cuatro. Y los vas a perseguir. Mostrando lo que hiciste. ¿Vieron lo que hicimos para su restaurante? Otro email. ¿Vieron cómo vamos a poder mandarle toneladas de nuevos clientes? Abre. Ábreme. Urgente. Hay maneras de que vean el email. Si no, los llamas. Si llamas, dice. No se pueden perder el email que yo mandé. Por favor, tienen que verlo. Hice algo para ustedes. Les hice un regalo. Me encanta su restaurante. Él no te conoce. Me encanta su restaurante. Entonces, me gustaría que vieran mi propuesta. Yo les hice. No propuesta. Van a pensar que plata. Yo les hice un regalo. Para su restaurante para que tengan muchos, muchos instantes. Velo, por favor. Listo. Abren. Y la propuesta está. En tiempos libres deberías hacerlo para los top restaurantes. No cuatro. Después de la semana dos, podrías seguir haciendo eso. Porque es donde más plata vas a hacer si tú das para recibir. Porque si tú haces como todos hacen, tratan de recibir y sendar, puede ser que te cueste. Porque no es la justicia de este mundo. La justicia es dar y la gente ve que diste el valor de lo que diste, la calidad. Y después, ok, está bien. Pero si no te compruebes, compruebes tu calidad, la gente de confianza hoy en día no confía en tanto. Ok. Eso es lo que más dinero te dará, yo lo sé. Sacar lista de restaurante de la ciudad. Entonces, tú tienes que sacar una lista de restaurante para poder, ok. Eso lo puedes ver en diferentes lugares de Google, Google Maps. Y sacar una lista para poder empezar tu negocio. Semana dos, eso se hace, tú puedes hacer eso en cuatro horas. En toda la semana. Puedes hacer más rápido. No te voy a bloquear. Tú puedes hacer en la semana una, los dos. Tú puedes hacer eso en dos días. En un día. Te pongo semana para que tú vayas tranquilito. Ah, semana dos. Momentito aquí. Ok. Creo que es semana dos, eso. Sí. Disculpame. Semana dos. Enviar correo con Vicente para que todos los restaurantes se suscriban. Eso es diferente. Eso es la población. No los que tú quieres cobrar doscientos. Gratis por lo menos. Incluye texto persuasivo, video promocional y explicativo. Entonces, si tú mandas esto a todos, todos de la localidad, van a entrar gratis. Porque tú tienes texto y video que promociona tu menú. Tu negocio menú. Entonces, tú les dices, rentar gratis. Eso deberías enviar eso. Enviar un correo a mucha gente. Y también puedes ofrecer plan pro, pro plus, a esta gente, si quieres, dentro del email. Explicar que le harás publicidad gratis, vía el directorio público. Es imperativo que llene su menú digital lo antes posible. Lo antes posible. Tú le mandas un email. Gratis, entra. Y te va a hacer publicidad. Dale, 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 corre. Eso es el gratis. Mostra al futuro cliente todo lo que tienes hecho. Podrías mostrar que tienes ya tu fanpage. Y que estás publicando todos los días algo. Tú tienes un blog, quizás. Tú tienes tus redes sociales, los creativos. Si mira, viene pronto la publicidad que vamos a hacer. Para invitar a la gente a visitar su restaurante. No su restaurante en particular, pero tu menú. Tu sistema de menú. Y dices, mira, hay una tonelada de gente que van a venir a ver mi menú. Los menú, pues. Entonces, van a caer sobre su restaurante. Corren, por favor, y rellenen su menú completo, por favor. 30 están bloqueados. Si pagan 20 dólares, lo desbloqueas todo. Entonces, ahí es subliminal. La gente van a querer estar, pero van a estar bloqueados. Y terminarán por pagar 20 al mes. O más. ¿Ok? Y publicar tu negocio de carta por todos los lugares locales. Es lo que te pido. ¿Ok? ¿Qué deberías hacer? Entonces, vamos a verlo en vivo en los masterminds que vamos a hacer la semana 2, pues. El mastermind. Semana 3, vamos a buscar a los vendedores en la localidad. Sin tener que estar presente. Vamos a buscar a distancia, oferta de empleo, donde vamos a buscar y emplear, no emplear porque no es un empleo, contratar con comisión a afiliados que llamamos en este mundo offline, vendedores. Son afiliados. Tú, como afiliado, ¿cuánto te doy todos los meses? Yo tengo más de mil afiliados. Seguro miles. Tengo que ver. Miles. Seguro. ¿Cuánto doy cada uno por mes? Nada. Ustedes no son empleados. Son afiliados. En el mundo real, también existen los afiliados. Se llaman vendedores. Entonces, buscamos vendedores a comisión. ¿Cómo un afiliado es a comisión? Te doy 30, 40, 80% en App777. Tú no ganas nada si no vendes. En la calle, idéntico. Herbalife, Amway, todos los multiniveles, cero salario. Todos los multiniveles son cero salario. Tus nuevos vendedores deberían ser los multiniveles. Y busca a quién está acostumbrado a trabajar con comisión. Y entonces, vamos a hacer eso la semana tres. Y ellos nos van a vender. Y les vamos a dar comisión por cada restaurante que entra y que paga. Eso va a ser muy poderoso. Y podríamos darle, digamos, pensándolo, 33% sobre planes PRO y PRO+. Y los servicios extras pueden ganarse entre 2,000 y 3,000 dólares. No, que tú vas a facturar. Así que pueden ganar un 33% de esto podría ser. No sé cómo vamos a hacer. 20%, 30%. Pero tiene que ser incentivado. Tiene que incentivar al vendedor que no tiene salario. Así que tiene que darle bueno. Igual ganas más porque tú no hubieras vendido. Él va a tener sus clientes. Él va a conocer el cliente restaurante tal, 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 tal. Él es un vendedor. Él vende. Él no tiene pena. Puede caminar. Puede tocar puertas. Puede ser amigo del dueño. Él va a buscar a sus amigos. Referencia. Hay gente de calle que están acostumbrados a vender. Tú me entenderás que eso es mundial. Entonces, ellos van a decir, wow, me gano muy poco si es 20 dólares o 200. Pero me dijeron mi dueño, tú, mi jefe, que yo puedo vender 45 cosas. Él se va a meter a vender tus 45 cosas. Señor dueño, te hacemos la página web. Está peinando, pesta. Te vamos a subir tu negocio. Vamos a mandarte más tráfico. El vendedor te va a hacer todo el trabajo. Y va a vender más que tú porque tú no sabes vender quizás ni yo tanto. Hay vendedores expertos en la calle. Los empleamos. Entonces, yo calculo que si damos 33, es que somos tres personas. Él va a vender un servicio. ¿Cómo hacemos? De 100%, 33, 33, 33, a tres personas. Tú te ganas 33. Te organizas para que cueste 33% el trabajo de Fiverr. O de la persona que le va a hacer el trabajo. Y 33 para el afiliado, el vendedor. Entonces, vendedor, Fiverr, tú, 33, tres socios. El vendedor, Labia, vendió, ganó su 33%. El Fiverr, trabajó sudo, 33%, y tú, no sudaste nada. Algún día empleaste, contrataste un vendedor. Se terminó. Tú no estás haciendo nada. Ni idea tienes de lo que está haciendo este vendedor en el mundo. Y entra un pedido, un pedido, un pedido. El vendedor te dice que hay un pedido. Tú escribes al Fiverr, hazme esto. Y esperas. Fiverr dice listo. Lo das al vendedor y listo. El que menos trabaja eres tú. Y ganaste 33% lo mismo que los dos que trabajaron. Uno con la Labia de convencer y uno lo sudó Fiverr. Y tú hiciste 33% haciendo literalmente nada. Y imagínate que el vendedor corre y corre y corre. Y quiere ganar miles al mes este man. Él va a vender 33% de comisión todo el tiempo de lo que vende. Él te va a sacar página web a hacer. Como loco. Dependemos de vendedores. Hoy en día, si no vendes como loco internet, es que no tienes vendedores. Entonces, esto es una buena lección. Y mira que tú te vuelves dueño. Ya no más vas a ser el hombre que va a trabajar o muer y va a tratar de romperse la cabeza con DNS y no sé qué. Y crear un e-book. No. Se terminó. Si quieres. Ya tienes un negocio real, tangible, de calle, profesional. Y tú eres un intermedio entre un vendedor y un Fiverr. Es tu negocio. Eso se vende. Ahorita sí se vende este negocio. Porque el inversionista sabe que no haces nada. ¿Cuánto ganas? Ganó 10 mil al mes. Es lo que te dije. Vamos a apuntar para que tú ganes 10 mil al mes. Entonces, si tu negocio te da 10 mil al mes haciendo nada, te van a dar en flipa cuando vas a querer vender este negocio. Fácilmente te pueden dar 50 mil y más, 100 mil. Mira en flipa. Vete a flipa y mira. Los negocios que facturan 10 mil al mes, mira cuánto se vende en flipa. Vas a quedar, te vas a morir. Te vas a... Ay, ay, ay. No puede ser. Pero súbelo fácilmente con vendedores, tú lo subes a 10 mil. Es que es imposible no vender 5 o 10 mil al mes con cosas de alto nivel. Página web a mil dólares cada rato. Mil, dos mil, mil, dos mil. Los Google Maps. Eso vale en plata. Hay muchos servicios que valen cientos de dólares. Y los negocios no necesitan. Así que estás asegurado de hacer plata como loco ahí sin hacer nada. Si tú arrancas la máquina. Sin hacer nada es después de arrancar la máquina. Pero puede creerlo. Hay gente que no van a querer hacer eso, lo que es nada. No van a querer. Van a tener miedo. Y van a hacer eso demasiado. Bueno, esa gente no deberían estar nada, 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 nada en el mundo de internet. Deberían buscarse unos tres empleos para vivir rico. Trabajar día, noche, fin de semana. Es lo que deberían hacer. Pero eso es la manera inteligente de ser jefe. Y así te estoy pasando la mente de un jefe. No de un empleado. Eso es trabajar inteligentemente. Semana cuatro. Ya con varios restaurantes gratis y pagos. Es tiempo de analizar todos los sitios de los restaurantes. Y ahí, buscar con los vendedores quizás. Ahí, hacer algo. Tú vas a buscar en Google, audit o test de SEO de sitio web. Se llama audit. A-U-D-I-T. A-U-D-I-T. Busca audit website. Hay montón gratis. Tú pones el .com y te saca todos los errores de la página web. Tú imprimes esto y tú lo mandas por email a los dueños de restaurantes. Van a quedar... Y, señor, te podemos hacer una página web nueva, fresca, que va a incluir bla, 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 todo esto, lo que quieres. O, si no, vamos a mejorar tu página web y cuesta la mitad. Pero tenemos cinco modelos de página web. Cinco modelos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál prefieres para tu restaurante? Te insertamos tus fotos, tus empleados, si quieres, sobre nosotros, los chefs, los platos. Agarramos la plantilla y la hacemos con tus datos. Esto sería guau. Saca un reporte de todos sus errores. Busca en Google y anota... Ah, también. Busca en Google su posición. Pone el nombre restaurante. Nombre restaurante y la ciudad. Y busca dónde es, dónde sale. Ok. Salió bien. Está bien. Busca qué vende. Pizza, espaguetis, sushi. Pon esto más la ciudad. Y muéstrales que está en la página 41. Aquí te encontré. Te puedo poner en la página 1, 2, 3. Te cobró 1,000 dólares. Pero demora unos tres meses. Tienen que hacer artículos y no sé qué. Hacer SEO. Pero mes a mes, vamos a ver cómo va avanzando. Hay manera en Google de ver cómo está avanzando con la palabra clave, cómo va avanzando la página en Google. En página 1. ¡Wow! Ya llegaste. Tú puedes hacer eso. Un favor te lo puede hacer. No tienes que hacer nada. Entonces, semana 4 vamos a estar empezando a invitar a la gente sus fallos. Mostrar sus fallos y mostrar cómo lo podemos mejorar. Y que se arriesguen y tienen satisfacción garantizada. Algo así. Y podemos... Entre más errores les vas a encontrar, lo siguiente va a pasar. Te verán como un megaprofesional de haber encontrado los errores. Nadie le había hecho eso. Vas a inspirar confianza. Van a ver que tú eres un prur del tema. Sin duda, la mayoría van a querer comprobar tus servicios. Debes tener claros sus errores y cuánto cobras por cada arreglo. Eso deberías. Montar, reparar su sitio web. Hacer SEO global. Y insertar en Google My Business. Son servicios que vamos a aprender a hacer para poder hacerlo con el cliente restaurante. Entonces, ya vamos a la final. Extras con más confianza. Podrías también ofrecer al restaurante un plan de recolectar los correos y teléfonos de sus clientes. Y ofrecer el plan de enviar sus promociones a sus clientes. ¿Por qué ellos no quieren capturar email? Manear base de datos. However, GetResponse, Gmail, CRM777. No Gmail, sino MailChimp. No saben eso. Lo hemos probado. Nadie sabe hacer eso. Y por eso que no están capturando email y teléfonos. ¿Qué hacen con eso después? Tú puedes cobrar por solo email. Se llama. Tú puedes mandar solo email. Se llama así. No solo un email, sino se llama solo email. Cobrarás 50 a 100 veces por envío masivo. A tu lista de tu cartaz 777 de su restaurante. O lo puedes poner en una newsletter, boletín semanal. Restaurante tal, 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 tal. Tienen promociones esta semana. Ellos pagan para estar en tu boletín. Fácil. Y tu boletín te da plata. Tú vas a mandar un email semanal. Y tú puedes ganar 500 dólares por mandar un email. Porque tú tienes tú, en tu negocio de menú, tú tienes mil usuarios. Esos mil usuarios se registraron. Te dieron el email. Porque están interesados en recibir promociones. Entonces, tú agarras tu lista. Y tú cobras a tus dueños de restaurantes para poner su publicidad en tu email. Se llama solo email. Debes ser una autoridad. Espérate a ser la autoridad en tu ciudad, la que elegiste, aunque no vives ahí, no importa, en cuanto a menús de restaurante. Esa ciudad tiene que decir, ah, menú Panamá o Panamá menú. ¿Queremos ir a un restaurante? Panamá menú. Tiene que ser así. Entonces, tiene que, eventualmente, ser la autoridad de la ciudad. No tú como Juan Pérez, sino tu marca, tu negocio. Todos van a asociar tu negocio al pensar restaurante. Tienes miles de dólares a facturar mes a mes con este negocio de restaurante. Recuerda que viene con una app. Así que todos van a poder usar la app en su celular. En vez de descargar PDF. Tu negocio ya es una app. Increíble eso. Franquicias de Carta 777. Ahorita te hago la buena noticia. Te doy la buena noticia de que hemos decidido abrir Carta 777 por ciudades. Tenemos más de mil ciudades. Hemos filtrado todas las ciudades que pueden ser rentables en Latinoamérica y España. Eso te va a permitir, porque una franquicia es eso, según Google. ¿Qué es una franquicia? ¿O qué la ventaja de una franquicia es? Te permite a las pequeñas empresas, tú, acceder con cierta rapidez a economías de escala sin que sea necesario comprometer grandes recursos financieros. Porque el negocio ya está montado. Comprobado. Con técnicos andando ahí. Su herencia avanza, avanza, avanza. No tienes que pensar nada. Se mejora solito. Y todo lo que no funciona, todos los franquiciados. ¡Ey! No lo hagas. Eso no funcionó. Vamos a hacer esto. Todos hacen lo mismo. Porque funciona. McDonald's, Burger King, etcétera. Pizza Hut. Entonces, hay que seguir el plan, el modelo de las franquicias. Dice también que eso aporta al pequeño emprendedor el apoyo de una marca con respaldo, permitiéndole hacerse un espacio en el mercado. Ofreciéndole, además, mayores garantías de éxito. Entonces, hay muchísimas ventajas de ser miembro de una franquicia. Si yo quiero hacer hamburguesas, yo puedo levantar mi negocio, hamburguesas Panamá. Y yo trato de levantar, nadie me conoce, no sé si va a funcionar. O comprar la franquicia de McDonald's y enseguida, en una zona donde no hay McDonald's, la gente maneja, ¡oh, McDonald's! Van de una vez. No confían en el dueño. Confían en la marca. Pero si es una nueva marca, tienen que confiar en que el negocio sea bueno. Y no saben si los van a envenenar o empezar los gustos. Y la marca mental, que es subliminal, vamos a McDonald's, ¿por qué? Porque vamos. Normalmente son así. Es así. Entonces, la franquicia te va a ayudar mucho. Hay muchas ventajas de una franquicia. La genial idea es un negocio listo a facturar y que podrás vender luego de $5,000 mínimo, 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 a $100,000 dólares seguro y más, como te decía antes. Entregarte un negocio local, todo configurado. No es un negocio de internet, no te vendo mi negocio, que no vale nada porque si me voy, nadie vende, este negocio no vende. Si te vendo mi negocio de carta, de menú, que no hago nada, hay vendedores en la calle y hay Fiverr que está ahí de por medio y todo, todo anda solo, los vendedores pescan a los dueños de restaurantes solos sin mi apoyo y anda solo, cualquier inversionista del planeta va a querer tu negocio. ¿Por qué lo venderías? Porque ya aprendiste a montar uno, rápidamente. El que compra no sabe cómo montar todo esto. No sabe buscar vendedores. No sabe que existe todavía Fiverr. ¿Cuándo le vas a vender? Ya aprendí todo esto. Pero ya antes no sabía. Y vio la oportunidad de comprar un negocio todo andando. ¿Cómo hizo? Un inversionista mete plata. Pero tú tienes el don ya de montar un negocio. Compras una franquicia de otra ciudad y ¡boom! La levantas en cuatro semanas. Ya anda. Empieza a facturar. La vendes de nuevo. Si tú vendes 100,000 dólares, un negocio que factura 10,000, es lo que vale. Te cuesta 10 meses, esperar 10 meses para cobrar 100,000. Porque facturas 10,000 al mes, ¿no? Tienes que esperar 10 meses. ¿Qué tal si tú montas uno cada dos meses? Que vale 10,000. Que vende 10,000. Cada dos meses fácilmente puedes, si me necesito ayuda, vender uno que llega a 10,000 de facturación. Está bien. Entonces, cada dos meses te haces 100,000. En vez de esperar 10 meses para ganar 100,000. Él que entiende entre fila y que entiende de negocio, de venta de negocio, que yo vendí varios, ya va a decir, wow, Eric, yo no lo había pensado así como ya pasó en mis grupos Telegram. ¡Wow! No lo habían visto así. No piensan negocio quizás. Pero cuando tú piensas así, si tú eres bueno para levantar un negocio cada mes, te conviene montar, vender, montar, vender, montar, vender, en un año, en vez de ganar en un año 100,000, esperando 10 meses, en un año te hiciste un millón. ¿Qué prefieres? Vender, montar, vender, montar, vender, montar, vender, montar, vender, montar, vender. Al final del año tienes un millón. Y si tú te quedas, no, ¿por qué, Eric? Es tonto vender si da 10,000 al mes. ¿Quién está loco para venderlo? Pero, sí, el loco es porque no quiere ganar un millón. El loco es el que no quiere ganar un millón. Gana un millón y prepárate 10, montate 10 franquicias. Este es el truco. Elección tuya de una ciudad. Ahorita, hoy, antes de, después de esta presentación, ayer hice la presentación, nos dimos cuenta, filtrando bien, hay más de 1,000 ciudades que pueden ser muy rentables para ti. Así que hay espacio para 1,000 franquiciados en esta oportunidad. Es mucho, pero hay algo aquí también. Es primero llegado, primero servido. Entonces, vamos a ir en orden y uno elige a su gusto la ciudad que quiere. Te lo va a mostrar. Vas a poder recibir sin costo todas las actualizaciones de la app. Yo vendí esto White Label. Ellos no tienen la super actualización. Versión 2, versión 3, versión 4. No prometimos eso. Prometimos una app White Label. Ya la tienen. Cumplimos. Pero, eventualmente, vamos a sacar la versión 2, versión 3, versión 4. Los franquiciados van a tener gratis. Lógico, son mis franquicias. Tienen que tenerlos gratis. Es diferente. Beneficios de la franquicia. Reputación en alza cada mes. Porque cada mes hay más franquiciados. Dentro de cada franquicia, los restaurantes van subiendo. Cada franquiciados están ganando plata. Entonces, la franquicia vale plata. Y así, tú te beneficias del poder de la franquicia. Por eso te digo, si compras un McDonald's, nadie duda. Que si haces el hombre pésimo del restaurante peor de la ciudad, comprarse un McDonald's es un éxito. Porque tienes que hacer la burguesía como te dicen de hacer. Todo, todo, todo lo que no sabes hacer, tienes que hacerlo como ellos piden. A la fuerza, sin saber, tú lo haces bien. Está bueno, ¿eh? Entonces, la ventaja de tener franquicia. Poder decir a tus clientes que son, que sus negocios, restaurantes, forman parte de una multinacional. O sea, es muy serio. Y que la plataforma está en constante evolución. Porque ya que me decidí hacer franquicia, no lo voy a dejar tirado como white label normal. Ahora vamos a un nivel de que queremos que mis franquiciados crezcan. Y van a pagar ese crecimiento también, baratísimo. Entonces, por eso lo están pagando. Sin forzar a nadie. Vas a ver que no es forzado. Te ofrecemos, para terminar eso, llave en mano, todo hecho y configurado al 100%. Pero si tú escuchaste a Eric decir esto antes, ya el anterior se fue. No existe más. Cuando te voy a hablar de todo montado llave en mano, esto es diferente y mucho mejor de lo que habíamos prometido antes. Yo lo cancelo el otro de antes. Ahora mira dónde vamos. Te voy a dar un contrato para una ciudad de mil ciudades, la que tú elegiste. Recuerda, primero llegado, primer llegado, ¿se dice? Primer servido. Garantizando que nadie de nuestra franquicia va a poder vender en tu zona o tu localidad, tu ciudad. Un contrato. Nadie puede entrar de mi franquicia. Nombre del negocio, te lo damos. Compramos tu dominio. O sea, tipo ciudadmenu.com Eso es la marca. Entonces vas a tener esta marca que es tuya para esta ciudad que tú compraste. Este chefcito tiene su logo para que sea reconocido mundialmente como una marca subliminal. Recuerda que en Maestría 21X hablamos de tener una mascota. Es importante tener una mascota en un negocio para que sea memorable. Entonces tenemos nuestra mascota. Todo el mundo va a tener su mascota y así sabemos quién es la franquicia. Cuando el restaurante va a ver que su restaurante está dentro del muñequito, va a saber que es más calidad y va a saber que la plataforma va en pleno crecimiento. Los que no tienen este muñequito ya no son en pleno crecimiento. Es básico. Bastante bueno, pero básico. Cloudflare configurado completamente ni tiene que entrar. No tienes que entrar en Cloudflare. Está todo hecho. Logo Photoshop hecho. Dominio comprado, no lo compras. Captcha777 listo con 2.000 validaciones. Para tus primeros 2.000 usuarios estás bien. Después te cuesta 22 un paquete. Es baratísimo eso. Pero vas a tener cliente, vas a hacer plata. Está bien. SMTP. Configurado al 100%. Puedes mandar gratis 100 correos por hora. 2.400 correos por día. Mucho más que SendGrid. Te incluimos esto. Pagado. Increíble. Te regalamos dos cuentas de correo comercial. Hola. Dominio. Y uno personal si tú quieres. One. Dominio.com Comercial. 5 gigas de espacio en este email comercial. O sea que es tu dominio que te compramos y que mantenemos. No pagas nada de esto. Te regalamos un servidor Cpanel apto para un dominio que es tu dominio. Pagado. Y que viene una sorpresa. Dentro a un WordPress. Y que viene una sorpresa. Un blog. Un blog completamente configurado. Hermosísimo. Hermosísimo. Profesional. Listo para tus artículos de gastronomía. Vas a indexar como loco con esto. Artículos. Recetas. Todo lo que tú quieres poner en este hermosísimo blog. Eso va a hacer que tú vas a atraer mucha gente a tu negocio de menú. Y eso va a hacer que en tu blog puedes hablar de los restaurantes. Y cobrar restaurantes para que tú hagas publicidad en tu blog. Te regalamos todo eso. Va a estar listo SEO completo. Publicidad de espacio para publicidad. Tú puedes hacer CPA con eso. Afiliado. AdSense en tu propio blog. Mantenido completamente en la nube. Backup. Antivirus. Todo, todo, todo. Está hecho completamente mantenido. Solo tú escribes artículos. Te regalamos un autorrespondedor que no tienes que pagar nada. Olvídate de Aweber, GetResponse, MailChimp. Olvídate de CRM777. Una locura. No pagas nada. Está incluido. ¿Qué incluido? Contactos, listas, campañas ilimitadas. ¡Qué locura! Olvídate de pagar 500 al mes como yo pagaba en FusionSoft. Olvídate de pagar 29 al mes. Un barato. Ilimitado. Limitado. Si quieres, como yo, más de 100 mil, yo estaba a 500 mil e-mail, eso cuesta 500 al mes. Y era barato. Hoy en día vale 1 mil al mes en FusionSoft, si quiero tanto. ActiveCampaign. Yo tuve ActiveCampaign. 1,600 dólares al mes por medio millón de e-mail. No sé si llegarás a eso, pero te estoy diciendo que te doy gratis y limitado autorespondedor. Con el SMTP, te puede mandar 100 e-mail por hora. 2,400 por día. Después, si quieres, conecta tu sangre y paga como yo, 79 al mes y ya puede mandar 100 mil e-mail. Pero ya llegarás a ganar plata ese día. Vas a tener plata para eso. Plantillas de QR para las mesas. Te vamos a regalar varios modelos de QR montado, listo para las mesas. Solo te queda abrir el PSD, editar, dos, tres cosas, guardar y listo. Eso lo puedes vender. Y van a pagar por eso los restaurantes. Y te doy todo, todo eso. Te vamos a regalar, hecho, cuatro restaurantes locales, todo integrado con su menú y sus fotos y el precio y todo. Recuerda que te dije que tenías que buscar propicios a pagarte. Y la semana dos, tú ibas a crear cuatro restaurantes, cuatro menú, los, sabes, todo, todo eso. Y después tenías que comunicarse y decir, mira lo que te hice. No. Ahorita yo te lo hago. El franquiciado recibe su primer cuatro restaurantes con cuatro platos cada uno. O sea que tenemos hecho 16 platos. Cuatro por cada restaurante son cuatro restaurantes. Te vamos a regalar también el email restaurante arroba tudominio.com Pero es obligatorio que el restaurante cuando le vas a dar los cuatro que te hacemos aquí. Dice, hey, paladar, ya te hice tu cuenta. Te tengo que dar tu contraseña. Ahí tú le vas a dar temporalmente el login y después él pone su Gmail, su cuenta correo normal. Te vamos a regalar también un video comercial con tu logo y tu dominio dentro. Y vas a poder publicar en redes sociales, hacer publicidad, mandarlo a los interesados dueños del restaurante, tu video de un minuto comercial o dos minutos comercial de tu empresa de menú para que vengan gratis a pegar su menú en los restaurantes. Luego van a pagar porque ya van a estar bloqueados a 30 productos. Así que tu video comercial te va a ayudar mucho. Está todo hecho eso. Te vamos a crear datos creativos de publicidad para atraer más prospectos a tu, a los restaurantes. Eso lo vas a poder publicar en tus redes sociales. Creo que te estamos dando demasiado. No sé si tú alcanzas a ver todo el trabajo que hay detrás de eso. Que me costó como dos semanas montar todo esto. Todo eso lo tuvimos que practicar y hacer a uno y otro y otro y otro para poder agarrar la mano y que sepamos cómo hacerlo perfectamente y ahora hacerte un video. Si quieres seguir haciéndolo, tú sigues el video rápido. Pero imagínate recibir todo, todo sin tener que romperte la cabeza con cuál dominio comprar, dónde comprarlo, estructurar, todo, nada. Además, tener cuatro restaurantes. O sea que compras la franquicia y esta noche puedes mandar un email directo a los cuatro dueños y cobrarle. Jamás en la vida he pensado hacer tanto para uno. Eso es parte de dar para recibir. Claro que ahorita yo te pido plata para dártelo. Pero en el sentido que te estoy dando dos semanas que yo hice ahorita con empleados y técnicos. Hemos dado, dado, dado porque hubiera podido vendértelo sin tanto. Hemos dado durante dos semanas para ahorita tú sabes que eso lo vas a recibir. Pero eso es un regalazo. Estamos dando. Y eso por eso que la gente se muere por comprar todo el tiempo. Por ejemplo, recuerda que hay mejores ciudades a menores, a peores, no sé. Entonces va en orden de llegada. La orden de llegada no es una reserva. La orden de llegada es precio. Pagar. El que paga, yo voy al Excel y borro la ciudad. Ya, no lo pueden comprar nadie. Ya está vendida. No se reserva. Se paga y se da la ciudad a alguien. Bueno, sigamos. Te voy a dar también la captura de correos de comensales 100% configurado. En nuestro sistema de menú, cuando el señor viene al punto com, tienes un banner de publicidad. Arriba. Arriba, si lo tocan, va a tener una publicidad así que dice, regístrate para recibir todos los descuentos de tus restaurantes favoritos. Una cosa así. Tocando el banner, se abre un pop-up y se le pide el email nada más. Automáticamente te vas a rellenar de email como loco con lo que inventamos. No tienes que configurar nada. El autorrespondedor está configurado. Yo te doy tu franquicia y al instante tocas y el email se captura y el bebé empieza a recibir su email. No tienes que hacer nada. No sé si entiendes claramente eso. Es una locura. Podrás luego enviar promociones a todos los interesados a todo restaurante o a un restaurante. ¿Por qué? Porque también hicimos algo. Cuando un visitante viene a tu menú y entra en el menú de un dueño de restaurante, un restaurante, no global en el directorio, sino entra dentro de un restaurante como Paladar. Quiero ver el menú de Paladar. Arriba de Paladar tiene el banner de publicidad. El banner de publicidad va a decir Dame tu email para recibir publicidad, promociones, descuentos de Paladar. Entonces, de este restaurante, la gente se suscribe en tu autorespondedor. ¿Qué pasa? Entran con la etiqueta de Paladar. Entonces, todo el mundo que va a dar el email o son generales o dieron el email cuando estaban dentro de un menú de alguien. Están comiendo en el restaurante y dice Regístrate para recibir promociones. Se van a recibir, se van a suscribir. Si se suscriben dentro del menú de un restaurante dado, en tu base de datos de correos, está con la etiqueta del restaurante X. Entonces, él sirve para dos cosas. Si tú mandas un email masivo a todos los interesados de tu lista, listo, él está ahí. Pero si alguien, un día, tú quieres mandar una promoción a solo los interesados en Paladar, él está ahí. Y vas a tener una lista más reducida, pero va a recibir email personalizado a Paladar, porque se suscribió a Paladar. Ahí es increíble lo que vende. Jamás vas a ver eso en un restaurante en este mundo. No hay nadie que hace eso. El único que lo inventó soy yo, segurísimo. Búscalo y cuando encontraras, me lo dices. Podrás cobrar a los restaurantes diciéndole que tenemos dos planes. Puedes enviar un correo a toda tu lista de comensales o enviar un email solo a sus comensales. Es increíble eso vale más plata. Y vas a poder cobrar como decía 50, 100 dólares por envío. Igual, mandas una promoción, él tiene un cliente que viene a cenar, recuperó sus 100 dólares. Cenar. Cenar romántica, una pareja viene con el email, listo, ya se pagó. Pero un email que dice que esta semana tenemos este gran especial, va a tener más de una pareja que va a ir a cenar. Así que 100 dólares es baratísimo para el restaurante de pagarte para ti. Además, ¿qué hace? Está pagando los emails que él mismo no sabe recolectar. Te está pagando por tu ingenio de haber colectado los emails de él y guardarlo en tu base de datos y él no sabe mandar email público y tú sabes. Un botón, listo, 100 dólares, señor. Porque tú no tienes los emails de tus clientes, yo los tengo. Increíble. Vamos a darte el correo de prospección para los dueños. Para que el dueño abra el email. Wow, me interesa eso. Gratis. Menú en la localidad. Necesitamos presencia. Wow, el correo de prospección está. También tenemos una secuencia. Día 1, día 2, día 3, tenemos 5 días. Tenemos también el correo. Correo, creo que es uno, de prospección para los vendedores. Busca dónde quieren trabajar la gente de tu localidad y saca los emails de esta gente o formularios y mándale mi correo de prospección. Motivando al vendedor a comunicarse contigo para más información. Que tienes un super plan de comisión que puede ganarse miles de dólares contigo. Plan de comisión de vendedores. ¿Cuánto van a ganar por tal cosa? Voy a hacer un tablero que no hice eso, eso lo voy a hacer y tú le puedes presentar. Mira, el plan es este. Te ofrecemos aquí panamamenu.com te ofrecemos plan de ingreso para ti. Tú vendes, ¿qué hay que hacer? Esto, esto, esto. Plan de mercado para él. Después él se va a arreglar y dice, ok, 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 muy bien, yo lo hago. Y tienes que convencerlo. necesitas este plan. Plan de comisión, plan de prospección. Y te vamos a dar una lista de más de 100 restaurantes de tus ciudades con nombre, ubicación, teléfono, correo, todo lo disponible te lo damos. si podemos sacar mil, te sacamos mil. Sacamos una lista gigante de restaurantes de tu localidad. Así que no tienes ni que buscar. Así que te estoy haciendo casi tus cuatro semanas que tienes que trabajar en mis webinarios. es increíble, ¿eh? No, no te diste cuenta. Así que todo lo que viste antes que te dije semana uno, semana dos, tres, cuatro, olvídate casi de eso. Tú compras la franquicia y está todo hecho. Tú me escucharas sin hacer nada durante mis webinarios. Sí, Rick, yo lo hice todo. Increíble. Estoy muy emocionado. De verdad, increíble. Oh, no terminó. Oye, guía para indexar tu franquicia en el local pack de Google Plus, de Google. ¿Cómo te gustaría tú también en la localidad donde estás cuando la gente busca el menú salgas número uno? En el trío de Google. ¿Recuerda? Google Plus, Google Plus. Local Pack, Local Pack. Los tres que salen ahí. Habíamos buscado restaurante cerca. Puede ser plomero, lo que sea. Pero si buscas menú, menú restaurante, puedes salir. Te va a dar la guía para que tú lo hagas. Sin querer, al seguir mi guía, vas a haber aprendido para hacerlo a los restaurantes y vas a poder cobrar y hacerlo a los restaurantes, cobrar 100 dólares para hacerlo, 200 dólares. Dice, ya sé hacerlo, dame plata y te lo hago. Restaurante, te subo yo número tres porque te va a dar la guía. Guía para indexar tu blog también. ¿Cómo indexar tu blog con Google Webmaster? Todo lo que tienes que hacer. Recuerda que tienes un blog, hermosísimo. Mastermind, dos a cuatro por mes al principio, vamos a ver, para darte ideas de franquiciado y ver que seguro o dos al mes seguro para ver cómo avanzamos todos los franquiciados, qué ha funcionado, qué no, para que todos hagamos lo mismo. Hay que reunir mentes. Entonces, eso es importante. Si tú compras un white label normal, estás de a dos solo porque es tu marca, tú eres ninguna, tú eres competencia con los demás y nadie te va a ayudar. White label. Pero ahorita no es white label, es franquicia. Lo volvimos franquicia. Así que estás apoyado completamente, no estás de a dos solo. Y vas a tener también un contrato con los dueños. Con este 20 al mes o 200 anual, te voy a preparar un contrato legal con abogados donde vas a poder mandar eso al cliente y que firme digitalmente y que tenga algo real. Está muy bien eso. Análisis final. Estoy terminando. Recibes un negocio que tendrá de golpe una gran reputación. Solo por decir que es una franquicia multinacional. Y van a poder comprobarlo también. Van a poder, no sé si lo puse aquí, no lo puse, pero más tarde lo pongo. No tienes que abrir ninguna cuenta de nada. Server 777, Cloudflare, SMTP, CAPTCHA, Nómbrale. Ahí está. Correo, Cloudflare, Server, Blog, App, CAPTCHA, Integromat, SMTP, Dominio, DNS, Autoresponder. Todo eso está configurado. No tienes que ni abrir cuenta de nada. Te vamos a dar las contraseñales y todo. Está todo hecho. Es que es imposible, ¿no? No tienes que buscar restaurantes. Te vamos a dar la lista también, lista para hacer plata. No tienes que escribir los correos al dueño, a los vendedores. No tienes que escribir ningún correo. No tienes que hacer video de promoción porque está hecho. Con tu logo dentro tenemos que usar nuestra base, editarla, poner tu logo, poner tu dominio. Procesamos. Eso nos cuesta como media hora porque hay muchos lugares que hay que editar, procesarlo y todo. Te vamos a dar tu video personalizado. No un video crudo a todos. Personalizado. No tienes que montar un plan para los vendedores. No tienes que buscar creativos para tu publicidad. Todo te lo damos. Ahí viene. Tus ingresos, te repito, tú vas a ganar 20 o 200. Vas a ganar, repito terminando eso, vas a ganar con los emails que vas a mandar masivamente cada rato. En los emails puedes mandar la promoción de tus dueños, los dueños y cobras a ellos para mandar un email de sus promociones o mandas email normal y dentro de tu email vendes CPA, productos de afiliado y con en el email puedes vender lo que quieres, son tus clientes. Te vamos a dar creativos impresos entonces vas a poder venderlo y ganar plata con eso. Cada persona que necesita un servicio de imprenta de algo te doy un montón de PSD de Photoshop. Recuerda que tienes 45 servicios extra a cobrar así que hay plata de por medio también. También en tu blog te hice tres espacios arriba, la derecha y abajo para publicidad. En esta publicidad puedes poner la tuya y también puedes decir a los dueños que puedes poner publicidad no solo en tu menú, en los menú, sino en tu blog también, donde hay gastronomía, recetas y todo. La gente ve una receta de espagueti que creo que no es una ciencia pero digamos y ahí ven una publicidad de un restaurante italiano. Él puede pagar para estar en esta página de espagueti. Si tú tienes la categoría de comida italiana, el restaurante italiano va a querer estar en este. La gente va a ver gastronomía italiana, recetas italianas y siempre arriba, abajo, el restaurante italiano está ahí. ¡Qué locura! Vas a ganar, 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 ganar. No puede ser. Es imposible no ganar con todo eso. Si no, te pones AdSense y puedes lo que acabo de decir, vender espacio publicitario. Ganarás sin parar venta de tu negocio operando y facturando. Como te dije, apenas si tú facturas mil al mes, podrías venderlo diez mil, doce mil dólares en Flipa. Si vendes diez mil, vas a poder venderlo cien mil dólares inversionistas. Cuídate que hay plata mucho con esto. Tú puedes esperar llegar a diez mil, puedes llegar a mil, listo. Mil es solamente cinco restaurantes que te pagaron hoy o este mes, te pagaron doscientos dólares. Eso lo vas a hacer cien por ciento. Cinco a doscientos son mil. Lo vendes en Flipa. Ese negocio operando, listo, que Colin hizo todo, tú no hiciste nada porque te lo entregué todo. Empezaste a vender, lo metes a vender, te pones a venderlo. Dale. Entonces, la gente va a decir, hey, yo quiero un negocio así, te van a dar cinco mil, diez mil, doce mil dólares para eso rápidamente, cinco mil más porque cien mil al mes, te van a dar doce mil. Yo calculo en Flipa qué es lo que dan. Negocio real que vale miles, ya hablamos de cien mil dólares. Toma este negocio muy en serio, estás montando algo que jamás va a quebrar porque no hay gastos, los costos son nulos, es increíble perder. un restaurante tiene gastos de empleados, de comida que se desperdicia, local a pagar, internet, hay gastos fijos. Si no tienen clientes, quebran. Tú, si no tienes clientes, no quebras porque estás digital. No te estoy cobrando el servidor, no te cobro nada. Es imposible. entonces, tú no puedes quebrar tú, si no tienes tráfico o ventas un mes. Pero el restaurante sí. ¿Quién tiene menos riesgo? Tú. Tú agarras esto y si no vendes, no pierdes. Y si ganas, ganas. Si vendes, ganas. Eso es el mundo perfecto. No tienes que andar en la calle. Yo voy a hacerlo con diferentes ciudades eventualmente. No tengo que tocar puertas. COVID no tenemos. Sin fricción, sin contacto. Yo, email, yo puedo mandar, como te digo, a Lima, Perú. Yo puedo mandar email ahí. Yo puedo montar mi negocio a distancia. Puedo llamar a Lima, Perú. No tengo que estar en la ciudad para nada. Así que vas creando franquicias en ciudades donde va a ir la pena y punto. No tienes que estar ahí para nada. Todo se vende por comunicación digitales. Si alguien duda, mándale a ver que somos una multinacional planetamenu.com que ahorita no la hice al momento de grabar, pero vamos a poner un mapa de Latinoamérica y España y la gente van a poder tocar y ver Madrid, Barcelona, Nicaragua, no sé qué. Van a ver todos los países donde ustedes han comprado franquicias y van a aparecer las franquicias y van a ver que somos multinacional y eso va a crecer muy rápidamente, yo lo sé. Precio de franquicia, precio de lanzamiento. Cada franquicia tiene un valor mínimo de 10 mil dólares. No te vayas, quédate hasta el final, puede que tengas una sorpresa. Quédate conmigo. Hay más de mil ciudades y zonas entre 20 mil habitantes hasta 3 millones. Primer llegado, primer servido. Primer pagado, primer servido. No se reserva nada. Sé que va a tener un poquito de competencia, hay mucha gente en Madrid, todos van a querer Madrid, hay uno que puede, o dos, en este caso, quizás, creo. pero, si tú vives en una ciudad y tú dices yo quiero esa ciudad, si alguien pasó antes que tú, está ocupada. Lo bueno es que no tienes que hacer la tuya. Tú puedes hacer cualquier ciudad de tu país o de otro país. Ya tengo un par que me pidieron franquicia de otro país que no están donde viven. saben que hay plata en diferentes lugares lucrativos y lo van a hacer a distancia porque es un negocio de distancia. Vivimos en nuestra casa, no tenemos que salir de nuestra casa. Somos marqueteros, pero, trabajamos con gente de afuera, pero lo hacemos todo digital. Vas a tener cuatro semanas de plan de arranque paso a paso un mastermind semanal. Pero te va a explicar cómo levantar cuando ya la franquicia te lo levantó. Así que vamos a hablar de diferentes cosas. $1,997 dólares todo hecho al 100%. ¿Lo vale? Dime honestamente si eso lo vale. Tu viste que tu no haces nada y tu viste todo lo que puedes vender, ¿no? Solo te falta rellenar tu sistema de restaurantes gratis y pagos vendrán y facturar con las cinco fuentes de ingresos hablado. Las cinco son 45. Me faltan cuatro. 100 restaurantes a 20 dólares. Escúchame bien para entender aquí. No te decepcionas, no terminé. Puedes que tengas una sorpresa. Pero sigamos. 100 restaurantes a 20 al mes son $2,000 al mes. ¿Vale $2,000 lo que te estoy vendiendo? Pagas una sola vez $2,000 y tú ganas $2,000 al mes. $2,000 al mes es baratísimo. 100 restaurantes lo vas a alcanzar. Con lo que te vamos a ayudar con los mastermind lo vas a alcanzar. Así que no tengo duda que vas a llegar a ganar $2,000 al mes cuando te cuesta $2,000 nada más una vez. 50 restaurantes nada más 20 al mes $1,000. En dos meses cubres tu inversión. No está mal tampoco. Para nada. ¿Sería creíble, Eric? ¿Tú exageras que voy a encontrar 50 restaurantes que van a pagar 20 al mes? Te digo 20 al mes es nada. La factura promedio que busqué en Google Wikipedia La factura promedio de los almuerzos son de $37. Quizás hay dos o tres personas en la factura pero factura promedio $37. La factura promedio de una cena $95. Te diría que en Panamá es más caro. Pagó como $200 una cena de pareja. $100 a $200. a veces $200 más. Pero mira Latinoamérica una cena factura pareja o dos parejas no sé $95. Por factura ¿Cómo no van a querer pagar 22 mensual? Es que quítate de la mente que eso es caro. Vas a vender como pan caliente 20 al mes. Todos los restaurantes tienen que pagar 20 al mes. No por día por mes. Así que es creíble al 100% lo que te estoy diciendo. No puede ser que dentro de uno o dos meses no tengas 50 restaurantes. Es que no sé qué estás haciendo. O no haces nada. Lógicamente no vas a ganar nada. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Te sorprendió? Terminó. Terminó, terminó, terminó. Déjame terminar. 997 de las ofertas finales. Yo no voy a bajar más. Al contrario, esta diapositiva la voy a quitar pronto y voy a cortar el video a donde yo acabo de terminar. Eso no va, no se va a ver. Eso va a ser 1997. Hago una sorpresa ahorita por lanzar. ¿Cómo tú vas a salir a tus restaurantes y vas a subir cuando hay demanda? Vas a tener que subir. Yo voy a tener demanda y voy a subir también idéntico. Entonces, tú sabes muy bien que vale 1997. No tienes duda, estoy seguro. No estoy hablando de la plata que tiene en la cartera, en la billetera en este momento. No hablamos que lo tengas o no. Tú sabes que vale 1997. Ahora, guárdatelo rápidamente privadamente. Mira, la oferta temporal te ha dicho 300 de comisión te doy todo eso loco que no quería dar nada de esto y pagar 1997. Te lo bajé a mil y además mira qué que te doy. Esos son mis bonos. Es increíble. 300 dólares de comisión al ser afiliado. Si quieres, puedes vender franquicias y te voy a dar 300 dólares de comisión por cada franquicia que tú vendes. Te voy a dar 2% de comisión sobre las ventas de tu referido. búscame este mes cinco compradores de franquicia. Es que me lo están pidiendo. Eric, quiero vender franquicias. Ok, entonces hicimos plan de venta. Entonces, búscame y no puede ser entre ustedes. Yo lo voy a descifrar y voy a tumbar todo y voy a quitar todo. Ok, no puede ser entre ustedes. Tienen que ser desconocidos de nosotros. No puede ser en grupo o telegram. Tienen que ser gente de afuera que no conocen y recolen más bien. Y 2% de comisión sobre las ventas de él. Tú quiero que tengas ganas de levantar a tu bebé. Véndele una franquicia y ayúdalo. Imagínate que estás en Lima, Perú y hay zonas y tú buscas un socio y dices mira, compra tu franquicia a mil dólares y la vamos a levantar y nos vamos a ayudar. Pero él es como un multinivel para ti. Tú ganas comisión cuando él vende. Entre más va a levantar y va a ganar 10 mil al mes este hombre, tú te ganas 10 mil al mes te ganas 200. ¿Me imagino? 2% Sí, 200 no 2 mil sería 10% eso. Sí, 200. Entonces, entre más ventas que tú haces tú vas a poder empezar a ganar un extra. Es un incentivo mientras que estás vendiendo. Lo puse abajo. Eso es un regalazo solamente si eres activo. Si no eres activo como Amway como Herbalife no ganas comisiones de royalty si no estás activo. Pasa a tu superior patrocinador. Lo mismo, tienes que estar activo. Mínimo una venta por mes y este mes lo que te mereces lo ganas. No digas nada si no lo quieres el 2% no lo hablamos. Es un extra que doy de corazón. Actualización 100% gratis apoyo de un gerente de venta. Voy a tener un gerente de venta que va a cuidar todos los franquiciados y tú vas a poder pedirle apoyo y él va a estar al tanto de todo lo que está pasando con todas las franquicias y poder ayudarte para levantar el tuyo. Reuniones semanales ideas secretos y mejoras. Wow. Más franquicias por solo $4.97. Hay muchos que quieren 2, 3. Yo lo estoy viendo. Yo digo van a pagar mil y mil y mil ahorita de excepción ahorita temporal hago una excepción si quieres 2, 3 es mil más 500 más 500 más 500 más 500 sabes que las bolsas las vas a vender. Es más inteligente montarlo y venderlo a un inversionista que trabajarlo. Pero no todos van a querer hacerlo así. Pero el que quiera hacerlo así puede adquirir mientras que está temporalmente a $4.97. Cuando subo el precio lo quito eso. No es de por vida que tú lo tienes a $4.97. Durante el mes de lanzamiento lo dio así. Subo a $1.997 y las otras franquicias serán a $1.000. Lo va a doblar. Ultra Megapack de plantillas PSD. Tú no tienes ni idea de todos los PSD que tengo de restaurante aquí. Soy maníaco. Tengo un PSD de giga y giga y giga. Entonces te voy a compartir mi carpeta de todos los PSD de restaurante. Eso te va a hacer alucinar. Página web, volantes, menú, query, brochure, carta de presentación. Todo lo que tiene que ver con restaurante. Una multitud. Increíble. Ciudad exclusiva sin competencia. Te doy. Entrenamiento personal para vender $25.000 anual mínimo. Es lo que quiero que tú tengas y más y recuerda vas a tener ahorita incluido dominio y correo corporativo 100% gratis. Cada año te lo pago. Todos los años gratis. La única cosa que tienes que entender si tú sabes que es una franquicia y ya lo sabías no pagas sino pagas con tus ventas. Las franquicias para tener el apoyo, la ayuda, los servidores, los técnicos son tus empleados, trabajan para ti ellos todos los días. Todo eso en una franquicia se paga con tus ventas. 5% de tus ventas se paga la franquicia para poder mantener todo. Si no hacemos eso se va a quebrar todo. Porque si tú pagas una vez un pago y si tú pagas y se pagó una sola vez de por vida ¿qué hacemos en 10 años? Ese dinero se va a liquidar, se va a gastar porque ahora los técnicos han costado y siguen costando miles de dólares. esos miles pareciera todo mi up pero no. Hay gastos con eso. Ese negocio gasta miles. Yo personalmente ahorita gasto como 15 mil al mes mi negocio y eso me va a hacer subir a 20 25 mil. Yo necesito esos mil pero ese mil se me va liquidando. ¿Cómo voy a mantener este negocio tú crees? Entonces franquicia es así se llama royalties en inglés y lo llaman así en español. Lo bello es que si tú no vendes nada un mes tú debes nada. O sea no hay un mínimo. Eso es anormal. No te cobro un mínimo. O sea que a mí me cuesta tu servidor tus dos servidores tienes dos. Uno para la la app de menú y uno para el blog. Tengo que pagar los dos para ti. Cobro dominó pago SMTP y además de eso tengo que pagar los empleados y la infraestructura de todo. Así que todos los meses quiero que tú vendas. Al ponerte 5% te acabas de ganar mi apoyo incondicional a que tú vendas. si yo te hago vender 100 mil dólares tú te ganas 95 mil dólares yo me gano 5 mil. ¿Quién gana más? ¿Tú crees que tengo ganas yo de ganar mis 5 mil? No tengo ganas de ganar 5 dólares. No tengo ganas de ganar 500 dólares contigo. Con esta mentalidad acabas de emplearme. acabas de emplear a toda mi gente. ¿Quién va a pagar también el gerente de venta? ¿Cómo lo voy a pagar? Con el 5%. Entonces todo el apoyo toda la receta de éxito que va con este negocio tú lo vas a tener. Haz esto. No hagas esto. Sí, te vamos a ayudar. Vamos a una llamada. Todo esto tú tienes ayuda si te ayudamos yo facturo en mi negocio para mis empleados y todo mi 5%. Lo necesito. Pero no necesito un 5% o 5 dólares de ti. Necesito 5 mil de ti. Entonces me conviene que te haga factura 100 mil. Entonces no sé cómo lo ves pero la mejor manera que tú tengas éxito es que tú entres en un sistema de franquicia. lo cual creo que nunca entraste y nunca el que te vendió una app un curso un software tuvo comisión. O sea que nunca tuvo la necesidad de ayudarte porque no va a ganar nada. ¿A qué nos sirve ayudarte a vender como afiliado no sé o no sé algo mil dólares o 10 mil o 100 mil? No tengo eso es tuyo es tu plata es un curso y haz plata pero si tenemos dividendos ahí ahora sí queremos ayudarte todos así que te acabas de emplear mis programadores gerente de venta y yo y tú no nos pagas sino el 5% si vendes pero nosotros vamos a molestarte si quieres para que vendas para que nos va a cubrir los gastos pero ¿quién gana más? 95% eres tú yo me puse a pensar si vendes en GVSU algo que tú inventaste te cobran 5% vete a Outmark 10% te queda con 90% en Outmark si vas a Clickbank 7.5% entonces es normal pagar tener un buen producto tener que dar a la empresa de reputación reputación Clickbank Outmark o GVSU son de reputación y la entidad te van a comprar tu curso si está en Outmark o Clickbank especialmente porque saben que ellos no estafan si el dueño quiere estafar Outmark no estafa Clickbank no estafa es más de confianza comprar a una marca que a un desconocido entonces te conviene estar dentro de una marca porque la gente van a decir wow yo fui a la página planetamenu.com y ellos están en cuantos países no me pueden estafar entonces está derrido por una CD eso y tiene un plan global de trabajo es increíble ves que soy más pesa en agua tú me viste muy marketero pero mi vida es más negocio real mi vida no es eso pero hace 10 años que estoy en negocio online porque es lo mismo vender es vender dar por recibir para recibir entonces ahorita una duda que algunos van a tener Eric soy App777 yo recibí esta app ¿qué hago? ¿qué hago? bueno está claro recibirás 10 apps White Label ya sabes pagaste $1,510 o $2,000 eres miembro y tú mereces 10 apps esa es una app si no eres miembro de App777 no sé qué te pasó no sé no sé no sé pero deberías obligatorio entrar en App777 es la cosa más inteligente que te vas a hacer en tu vida porque vas a recibir 10 apps como esta ¿te gusta carta 777? mira todo lo que hice en un mes no existía hace un mes todo ese proyecto y mira en mi mente que invento en un mes ¿qué tal si hago eso con 10 apps? te vuelves loco tú vas a ser multimillonario yo también es mucho trabajo y mucho mucho negocio rentable lo que hacemos son 10 apps White Label de la calle de algo útil buenísimo cuando pagaste 1500 promedio muchos de App777 tienes 10 apps de marketing y 10 apps White Label son 20 apps en total la locura calculo yo que las apps White Label valen 400 dólares cada una recibes solo en White Label recibes 4.000 dólares 10 veces 402 son 4.000 dólares yo te doy 4.000 dólares y me pagaste 1500 para ser miembro de App777 eres muy inteligente y además recibes 10 apps de marketing uff te di como 6-7.000 dólares por 1500 eres muy inteligente y si no has comprado App777 eres no puedo decir nada es malo decirlo pero hazte inteligente y entra en App777 es inteligente entrar ahí ahorita ya que tú tienes un crédito de 400 dólares te faltaría pagar 600 si tú quieres ser franquiciado no te obligó porque te prometí en App777 regalar 10 White Label cumplí te lo di pones tu logo tus colores haz tu cosa tu negocio véndelo como tú quieres pon los precios que tú quieres no te tenemos que ayudar porque eres autónomo tú sabes lo que estás haciendo tienes 10 apps así independiente está bien pero si quieres aprovecha esta super oferta 600 dólares y eres la oferta la otra 1000 dólares y con esto ya estás arrancando esta semana en orden de llegada tenemos que crear tu sitio si a ti te costaría cuatro semanas hacer todo lo que tienes que hacer no sé si puedes permitirnos unos un tres cuatro días vamos a tener mucha demanda y puede demorar una semana el que va a recibir más rápido es el que más rápido va a comprar lo más rápido que compras ahora más rápido estás de los primeros que vamos a hacer tu ciudad que tú elegiste vamos compramos el dominio y montamos todo eso nos cuesta a nosotros aproximadamente cuatro horas cinco horas por ciudad entonces podemos hacer como dos al día vamos a tratar de hacer tres al día voy a meter otra gente para ayudar si hay ventas rápidas no hay problema pero calcula que no tiene que hacer nada así que si esperas casi una semana al principio oye lo vas a recibir todo hecho todo 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 hecho así que vale la pena la espera haz otra cosa vende por internet mientras y en unos días wow lo tengo todo listo entonces empezamos con esto la gente pueden pagar 600 si no eres app777 que deberías hacerlo vete a app777.club y ve lo que es pregúntame lo que quieres sobre esto y si no si no si no compra solo carta 777 lo tienes a 997 ahorita entonces te pido de tomar acción primer llegado primer servido ciudad se van a ir rápidamente las top seguro escríbenos a eric arroba academy 777 punto com y mi telegram mentor eric no mentor eric 777 no puedo terminar sin solamente mostrar mi blog me permites y terminamos miren señores ya hice la ciudad CDMX ciudad de México y mira como va a salir limpio fresco este blog bonito tenemos aquí el menú del blog estamos en el blog aquí entonces aquí lo mandamos al sistema de menú podemos tocarlo se va a abrir en otra ventana estoy fullscreen lo hacemos después y crear su menú restaurante ok ver los menús de la ciudad y crear nuestro restaurante aquí vas a poner tu facebook twitter y más todo lo que tú quieres aquí pones publicidad tuya o puedes vender ese espacio a un restaurante porque es tu blog donde vas a indexar como lo que en google gastronomía y claro que tiene que ser above the fold arriba del pliegue la captura de email así que aquí descuentos directos directo a tu correo solo pido el email para no molestar y no pedir más nada aquí tenemos el GDPR quiero ahorrar y boom listo caen en tu lista de email y se pone en autorespondedor completo aquí tenemos solo puse cuatro artículos idénticos para jugar es un modelo lo vas a recibir modelo así tal cual tal cual si abrimos vamos a bajar aquí tenemos publicidad de nuevo aquí tenemos las categorías y de esas dos categorías yo puse aquí van a tener no sé algunos títulos otra categoría títulos y abajo de pie tenemos publicidad de nuevo y tenemos un super pie bonito con de nuevo la captura de email aquí la misma cosa de arriba y una foto tenemos tu whatsapp comercial para que puedan ubicarte la gente aquí sencillo y fresco y cuando van a abrir un aquí mira que tenemos todo perfecto tenemos para indexar perfectamente con una tabla de contenido tenemos yo hice esto yo fui en google y yo puse diez que diez mejores alimentos que puedes comer y aquí tenemos mira yo lo hice bonito puse una foto bonita tú puedes hacerlo como tú quieres esto pero mira lo hice bonito para que sea agradable y aquí tenemos el pie y aquí cuando el artículo es muy largo tu menú lo puedes rellenar de publicidad puedes poner más artículos sin parar muchas categorías las etiquetas pedazo de tu instagram pedazo de twitter pedazo de facebook pedazo de youtube tú puedes hacer lo que quieres aquí en el menú entonces es fresco y esto va a atraer muchos clientes muchos ojos y de ahí se van a ir a los restaurantes los menú y tú capturas de aquí y también capturas del otro lado la misma lista de allá o de aquí es la misma lista global de interesados en menú de restaurante ¿qué puedes vender con eso? todo lo que es CPA de dieta recetas keto diet todo lo que tiene que ver con comida o los gordos es mucha plata que vas a ganar solo con promoción de CPA Clickbank Hotmart que tiene que ver con la comida o los que se engordan con esto es el mercado más grande entonces estamos montando un blog por región o por ciudad y tú escribes tus artículos a tu gusto pero vas a indexar en tu localidad como loco con esto el blog está hecho con Elementor totalmente con pro así que puedes seguir nuestros videos y lo único que tienes que hacer sin tocar nada es poner publicidad a la derecha y hacer un artículo 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 de cliente nuevo todo el tiempo y vas a vender con tu publicidad ahí mismo CPA afiliado si no puedes alquilar los espacios publicitarios a los dueños de restaurante para que vengan a publicar aquí no la verdad amigo no hay límite de ganar plata con esto no hay límite recuerda en el blog cuando tocan arriba llegan aquí llegan al menú eso es carta 777 donde tenemos un portal donde aquí pueden buscar restaurantes vamos a mejorar mucho el sistema con mejor búsqueda afinada no te preocupes va a venir y tenemos también mira que te va a regalar 4 restaurantes montados así vas a recibirlo eso va a ser banner de lo que sea tiene la marca de la mascota y si entramos en paladar por ejemplo ahí tenemos la cabecera hecha te vamos a hacer 4 así nombre la frase el horario la publicidad de ahí y tenemos el menú abrimos esto el pop-upcito todo listo el menú abajo entonces tenemos idiomas preparadas también para el menú si quieren es increíble así que te debo tomar tu decisión vete a la carta de venta donde está ese video la carta de venta te va a decir los precios 997 si necesitas un plan de pago te va a hacer un plan de pago también y nos vemos del otro lado yo hablé bastante es como un webinario video sé que es una gran decisión para ti y yo necesitaba plasmarte todo 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 lo que incluye este proyecto es el negocio de tu vida yo estoy más que seguro y restaurante no es cualquier tontería restaurante va subiendo lo viste te lo comprobé y vendedores te van a hacer tu trabajo así que creo que no hay que pensar mucho mucho espero que puedas convencer a tu familia si tienes que tomar decisión en tu familia y prepárate mentalmente de montar vender montar vender vas a hacer más plata y yo tengo interés como te dije a que tú vendas mucho de la manera que está estructurado tenemos todos atrás nosotros mucho interesa que tú tengas éxito al contrario de antes que tú compraste arréglate auta no compra y dale dale quiero que factures viste la diferencia eso te va a cambiar la vida totalmente mil gracias por tu tiempo haberme escuchado hasta aquí si llegas hasta aquí estás interesado estoy seguro comunícate conmigo cualquier duda te la aclaro y tienes que comprar eso hay mil ciudades vamos a cambiar nuestra vida con digital y la calle donde hay plata hay más plata de esos restaurantes que los que quieren vivir de internet y que no tienen plata para ti ahorita con la crisis vamos a los restaurantes que ellos sí saben que hay que gastar en publicidad y te van a dar esa plata ya lo sé así funciona el mundo offline estuve en offline hasta 2008 toda mi vida hace 10 años estoy en internet pero veo que en internet siempre falta de plata allá afuera hay plata así que ¿por qué no nos vamos? sigamos marketeros pero vamos a recoger la plata de la gente de afuera empezamos a partir de hoy ya hay un nuevo futuro para Eric Collin para ti entra en mi tren y nos vamos a facturar 10 veces más de lo que facturábamos ahorita mismo con internet en internet nos vamos vamos juntos nos vemos también muchas gracias éxito y cualquier duda te comuniques conmigo chao chao éxito que no nos vamos a ver no nos vamos a ver no nos vamos a ver